... Espacio patrocinado por Marblau. Expertos inmobiliarios desde 1983. La que estan veient ara mateixa des de les seues cases, podem tindre també esta retransmissió. Este partit, esta primera final, este primer matchball de l'Àngels Visió, n'unís pel Bàsquet Gandia enfront Unifac Calp, que encara que va començar la temporada d'una forma magnífica, durant prou part de la temporada, sí que és de veres que en els últims encontres l'equip d'Iker Bezanzowa ha patit, entre altres coses, la Covid en gran mesura dels seus jugadors, també ha estat parat per diversos motius i ho està patint en la competició. La demostració clara és la derrota dura i molt avultada de l'últim encontre del Calp, en aquest cas front a l'Alginet, per prop de 30 punts, i a més a més, com ens deia Iker Bezanzowa en Ser Deportivos Ahir el divendres, a més a més, amb una imatge prou roïn de l'equip. També és de veres que li falten jugadors, tema Covid, temes personals, temes laborals, i això eren els arguments que ens contava Iker sobre la prèvia d'este partit. Certes que anar de víctima moltes vegades ajuda per a que després l'encontre siga una altra història. Avui estem així, el quartet titular, com m'agrada dir a mi, per a que tots estigueu en casa tranquil·lament en este confinament perimetral. Si estan en Gandia, bueno, i no poden eixir de Gandia, es dona igual, perquè li portem el partit a les seues cases. Estem, com cada setmana tots preparats, en primer llocs, Santi Roca, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ganas de baloncesto? Sí, muchas ganas, además un partido en el que no podíamos faltar, no podía faltar la televisión del Unispel Básquet esta temporada, pues un partido vital, importantísimo, eran cuatro finales, quedan tres, ganando hoy se abre un abanico inmenso de posibilidades de que el equipo pueda pasar el corte, y quién nos lo va a decir, ¿no?, hace un par de meses que estaríamos hablando de esto, que estaríamos ofreciendo el partido de Calpe, porque hay opciones, y que veríamos a un equipo tan recuperado, porque ha conseguido cuatro victorias de los últimos cinco partidos, y eso es bastante llamativo, a vida cuenta de cómo estaba el equipo hace algunas semanas, y cuáles eran las reacciones, tanto del técnico como de los jugadores, y el lenguaje corporal de todos ellos, cabizbajos, ahora es todo lo contrario. Y vamos a ver si podemos disfrutar de una tarde de sábado, de confinamiento, perimetral en Gandía, pero de baloncesto en Casa Pau. Pau Fuster, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes a ti. Acaba de llegar. Bien, pues un partido que el equipo lo coge con muchas ganas. Quiero decir que Pau está un poco que, no, no, hola César, no cabe en sí mismo, porque se ha quitado la mascarilla hace un rato para sonarse, voy a decirlo, y le hemos visto incluso más rejuvenecido, si cabe. No semblaba que era él, ¿eh? No se ha pasado, perdona, ahora vamos con el baloncesto, que es fundamental el baloncesto en esta retransmisión, básicamente va a ser el eje de la retransmisión, el baloncesto, pero ¿no se ha pasado que se os han olvidado las caras de las personas? Sí. Yo hay gente que no recuerdo cómo era. ¿Sí o no, Pau? Algunos salimos desfavorecidos con la mascarilla. Bueno, ¿qué ibas a decir del calpe con tanta intensidad, Pau? Pues nada, que veremos cómo están, porque llevan unos cuantos partidos sin contar con los hermanos Crespo y alguna baja más importante, están jugando con algunos del equipo junior y nosotros con muchas ganas, sabedores que aún hay opciones, muy motivados y el equipo está en buena dinámica. Estamos, César, donde queríamos estar. No tanto, a lo mejor cuando ha entrado en la temporada. No, no, evidentment fa un mes te diuen que tres partits tens opciones de classificar-te, encara que molt poquetes, perquè ara mateix ja hem de ser clars. El Unix pel Bac no depèn de si mateix, és a dir, fins i tot guanyant els tres partits que li queden, si després el calp remata la seva feina i guanya els seus tres partits, el Unix pel Bac no es classificaria, però així ni tot hem de dir que estem en una dinàmica molt positiva dels últims sis partits, hem guanyat quatre i contra aquí els quatre, recordeu que a Benidorm, al Xiner, Cartagena i tot un Lucentum, hem pogut treure el cap davant de, pot ser, els millors equips de la competició, un poc al revés, no? Perquè si mirem, la llàstima d'un és que si no ens classificàrem, ja saben els espectadors que els partits s'arrosseguen, les victòries i les derrotes s'arrosseguen per la propera fase, tenim pitjor bagatge en la gent de baix que en la gent de dalt. I bé, en això estem mirant un poc les possibilitats. Mireu, n'hi ha prou possibilitats, però el que està clar és que avui és la gran final. L'unix pel Bac pot perdre els altres partits, dels altres dos que li queden, per a poder classificar-se, però aquest és l'únic que no es pot perdre d'inici. Guanyar de més de cinc implicaria guanyar el bàsquet de tavernes al cap, en el cas d'un empat entre els dos. Però també és important tindre en compte una remota possibilitat, que és el triple empat en el tavernes. Per això l'unix pel Bac, per poder classificar-se, però hem de dir també que l'unix pel Bac, sol és, únic i exclusivament, se classificaria com a quint. El cap encara té opció de ser hasta segon. Què passa? Que per a ser quint i en un triple empat haurien de guanyar de 17 punts. És importantíssim guanyar, però si se posa a tir, potser és important inclús rematar aquesta feina perquè podria donar-se aquest triple empat. Un segon, Santi. Queden ja de res. Deia ser més per a començar el partit, a més de començar i continuen comentant, si voleu, anem a donar el quintet del Unix pel Bàsquet Gandia, amb Joan Hernández, Alan, Clayhan, Unai Zamora, Dani Muñoz i Óscars Hernández. És exactament el mateix quintet que va començar fa una setmana en la Nucía, afronta la Fundación Lucentum. També podem comentar el quintet del Calb, amb Ibars, Crespo, Bereciartúa, Astilleros i Cazorla. No es deixa res a la banqueta, pràcticament, el tècnic del Calb. Per cert, recordar a tot el món que si estem fent este directe, també és gràcies, evidentment, a un dels nostres patrocinadors, com és Mar Blau, que són experts immobiliaris, que si vols un xalet en la platja, que te'n vagis a Mar Blau, que si te'n vols un apartament, que vagis a Mar Blau, que si vols vendre, doncs que vagis a Mar Blau, que des del 83, que ja heu comentat més d'una vegada el tema de l'any, Pau i jo no sabem què passava en el 83, no érem ni siquiera una idea, bueno, doncs des del 83, que són experts immobiliaris. Allí ho deixem. Oye, que Pau me ha dado el quinteto del Calb sin saberlo antes de empezar, ha fallado en uno. Estás perdiendo facultades. Pau, lamentable, o sea, queremos el 5 de 5. A ver, no sabía que el crepo estaba. Bien, te perdonamos. Yo escucho a César. César, ¿cuántos años llevamos contando baloncesto juntos? Uf, muchos. Igual en la vintera, ¿no? Sí, por ahí. Pues a mí llegar a esta época de la temporada y que esté César hablando de las posibilidades, es como que me da... Es un clásico. Es un clásico. Los años en los que no se ha hablado, porque ya estábamos, no problem, pero no se ha hablado, porque no había nada que cortar. Eso es una depresión total. Y ahora mismo no queremos depresiones, porque estamos a capa caída por el asunto que todo el mundo sabe. ¿Qué te pasa, Pau? No, que minuto de silencio. Vale. Están guardando minuto de silencio y ahora es de que comience el partido. No sabemos la circunstancia por qué ha vingut motivada. Pues bueno, pues se darán cuenta que no estamos en el pabellón, por lo tanto podemos seguir hablando tranquilamente. Sí, tranquilamente. Hoy queremos agradecer, como hemos dicho, las imágenes que nos ofrece el club baloncesto Calp, que por cierto, es uno de los grandes rivales históricos del baloncesto gandiense. Esos derbis, por Dios. En el 2. La última temporada. En el 2 y antes. Sí, sí. Por ejemplo, en la Liga Eva, también van a estar enfrontados. Yo recuerdo el último año mío, que era el 99-2000. Y antes del ascenso primero, de la fusión, ¿no? Sí, sí. Bueno, y muy avance. Cuando el mítico equipo aquí de Constante Ibar. En el 83, cuando se fundó Omar Barão. Constante Ibar va a estar en un campus este estivo. ¿Con quién no has estado tú en un campus? Esa es la pregunta. Bueno, por lo que estaba diciendo. Santi, Santi. En un campus. El último año, en el 99-2000, de la primera etapa de Miguadísma Cantó, se van a eliminar. Nosotros van a quedar tres clasificados. El Cal Segon, pasaba en dos. Y el Helios Zaragoza, primer. En aquella época en la que hemos hecho a Bento contra el Cal. Bueno, pues va a dar comienzo el partido. Un partido en el que hay muchísimo en juego y que les queremos ofrecer en directo, como estamos haciendo con todos los encuentros que se disputan en el pabellón municipal de Gandía. Pero hoy especialmente, con la intención, con toda la buena intención, de ofrecerles un buen espectáculo. Forma parte también de la responsabilidad de los jugadores, pero en lo que podamos aportar a estas imágenes que nos ofrece el Club Baloncesto Cal, por nosotros encantados de la vida. El Ángel Visión, que hoy juega de blanco, no sé si a alguno de los presentes le va a dar urticaria a esa indumentaria, pero es lo que hay, el Calpe con su tradicional color verde. Muy aseado el blanco. Mal día para comentarte más del color blanco en el básquete, pero bueno, estábamos comentando abans de comenzar ya casi el partit, que el Germán Escrepo, que han sigut baixos durant dos partits, el tema Covid ha d'alguna manera dinamitat les opcions del cal, perquè, bueno, ahora hemos de decir que en un mes y medio han jugado solos tres partits. Desde el 13 de desembre han jugado tres partits. Y ahora en huit días jugan cuatro. Eso me recuerda un poco también lo que nos va a pasar a nosotros a través de las vacaciones de Nadal. Bueno, ya ha comenzado el partido. Arraca el partido, la primera acción en ataque del Calpe, anota Verencia Artúa, el pivot del conjunto calpino, los dos primeros puntos con cierta facilidad ahí en la pintura de este pabellón calpino, también escenario de muchísimos encuentros ya clásicos del baloncesto valenciano. Error en el ataque, el contragolpe que es para el Calpe se frenan en la línea de tres puntos y ahora es Ibarx el que trata de comandar el ataque del conjunto alicantino y la segunda canasta prácticamente consecutiva de Verencia Artúa. Más fácil, ¿no? Nos han arribado ahí abajo, las dos opciones han sido de dins de la zona y no se me parece que es la mejor manera de comenzar porque ya sabemos que Víctor Volker se va aquí desde el primer minuto pues siga muy intenso. Es una de las claves, esa intensidad defensiva y esa rebot, no la que nos da la possibilidad de marcar ritme de partido. Bueno, comenten que el Unitspel Basket ha decidido, bueno, ha decidido no, está con la obligación de jugar de blanc porque el Calp en la segunda indumentaria verda tradicional también de la primera equipación té unes chiquititas franches que coincideixen amb el negra de l'Unitspel Basket i per tant... I escolteu una cosa, imaginau-se, avui demorat i pràcticament la imatge no s'apareceria tan poc tan bé. Efectivament, eixina que ens alegrem d'este blanc que és per eixe motiu, per eixe franches negres del Calp i bueno, ens alegrem quan el Unitspel Basket de les mans d'Òscar ha notat els dos primers punts, els dos, a més, de tir lliure d'un Òscar que el mateix Víctor Rubio el dilluns ens comentava en Ràdio Gandia ixe canvi d'estil a l'hora de llançar els tirs lliures que era, bueno, també una dinàmica que li havia incorporat el propi Víctor per a poder millorar el percentatge de tir lliures que era molt d'aixer. I està millorant-lo. L'estètica no és la correcta però també és de ver que el canvi ha sigut notable i per tant, quan un jugador durant la temporada li fas un canvi lo que importa és que siga pràctic i en aquest cas estem veient que és pràctic el canvi. Ha funcionat, efectivamente. Bueno, és Ibarx el que dirige el juego de su equipo, el base del conjunto calpino defendido por Joan Hernández. Estamos 4-2 en el marcador en directo las imágenes de Telesafor y otra vez canasta fácil en la zona no estamos defendiendo nada bien. Ha sigut una canasta de minibasque de pasar y tallar. No, és la segona ja que ens fan igual perquè també per línia de fons a Óscar li han guanyat l'esquena y también han acabat fàcil. Ataca Gandía, el balón a tabla que no ha entrado, el rebote era para Dani Muñoz, ahí zafándose, peleándose era Óscar con la defensa del calpe y el balón es para Ibarx de nuevo para montar ese ataque de un equipo que de momento comanda el marcador, se frena para lanzar, lo hace, escupe el aro ese balón, el rebote para el calpe y falta personal del conjunto gandiense que permitirá al calpe seguir teniendo la posesión de balón. Estamos en el minuto 7'37 para que acabe el primer cuarto con 6'2 arriba para el calpe, un comienzo no excesivamente acertado del Gandía, sobre todo en defensa del Unispel Basket. Ataca el calpe remontando línea de fondo, ha pisado ese jugador calpino y hay de nuevo balón para Gandía que sacará de fondo para intentar enjuagar esa ventaja ahora todavía mínima pero ventaja al fin y al cabo en este arranque del partido en directo desde Calpe con las imágenes que una vez más agradecemos la gentileza al conjunto calpino. Lanzamiento de 3 dentro anotó Joan Hernández los primeros 3 puntos en el lanzamiento exterior y qué buena noticia que empezamos a romper la lata desde fuera. Sí, la verdad es que es la factura que tenemos encara pendiente en esta temporada pero poquito a poquito yo creo que también ha anat mejorándose vosotros que controleu más estadísticas Pau y César a poco a poco hemos anat un poquito más estamos en un 26% probablemente el peor año exactamente pero por ejemplo el otro día contra el Anuncia van a tener el bravo sobre todo en el último cuarto cuando cuando los ponen en zona y pensaban que se atragantarían pero no. Es eso poquito a poquito yo creo que volver a castigar desde el tiro de tres y colocar al equipo por delante en el marcador por primera vez en lo que llevamos de partido 6 a 8 2 arriba para Gandía vamos a animar desde Gandía vamos a poner fuerza los aficionados también porque es un partido importantísimo ya lo ha dicho César Bañuz la importancia de este encuentro es capital porque incluso luego se podría producir una derrota y el equipo pasar el corte pero perdiendo este partido no hay tutía nos quedamos sin opciones 6-8 y en contra de lo que estábamos hablando de los 8 puntos 6 desde la línea de 3 Pau no va mal la cosa no, no y una acción también de tir lliures después de falta en el rebot ofensivo de momento este mes sols en comés tres errors en defensa y en ataque merejant la pilota y trobant situaciones de tir que han entrat bueno pues va a poner el balón en movimiento Crespo desde la línea de fondo con ese balón que le ha permitido mantener la posesión falta de Alan y la falta efectivamente de Alan Clayhan en directo desde Calpe juega el Calpe lo hace por fuera buscando un pase interior para Verencia Artúa que encara no anota otra vez un rebote ofensivo del Calpe jugando por fuera la defensa ahí de Dani Muñoz el lanzamiento la remanguillé y una nueva buena defensa del Gandía ahora sí para que agoten la posesión y el balón sea para el equipo de Víctor Rubio Oscar sabía estar lento en el desplazamiento lateral front a Unai pero a rectificar rápido y a conseguir posar el tapó y ojito porque César yo creo que es sabedor que demá em sembla que n'hi ha una nueva edición de la Neidmania en una foto del 77 conta'ns porque yo tenemos que crear esa expectación ¿no? es una foto histórica tan histórica como que ahí podemos ver antiguos entrenadores directors esportivos fins y todo un escritor de rellevancia a nivel de la Safor bueno eran altres temps es una foto muy histórica y de un adelante si no mata el meu informador que van vestidos en la equipación que más le agrada a Santi y ahí lo deixe si que es la morada ¿no? no ¿ah no? en esa época no existía el morada en cara ah no bueno el morado es un invento el blanque y blau el blanque y blau ah pues yo también me gusta yo he sido seguidor además bueno César ves en cuidado que el teu informador está sentindo vale vale pero no es de la tarde simplemente di que es muy histórica y edite di que ni han hasta un escriptor bueno pues el balón ahora que no en torno en el lanzamiento exterior del del Gandía que trataba de castigar de nuevo desde la línea de triple pero que no pudo ser se ha estancado en el marcador en un 6-8 favorable para Gandía y se ha estancado también porque parece que el Calpe se le ha ofuscado ahora un poquito más la defensa del equipo que viste de blanco que son los tuyos que es el Unispel Vázquez de Gandía que es el Ángeles Visión juega John Hernández defendido por Ibar se apoya en Unai Zamora el balón otra vez para John Hernández la penetración el pase era para Oscars la acción de Oscars la falta personal que pena que no acabara en canasta pero hay falta personal para Oscars que se va a la línea de tiro libre para poner su estilazo en el lanzamiento así Santi hemos de decir que a Oscars normalmente cuando has de hacer un cambio tan importante como es el tir la mecánica de tir Fins y todo los jugadores profesionales lo hacen en estil por ejemplo Volmaro va a estar volmaro va a estar cambiándose el tir este 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 en Valencia pues se ha notado el primero pues en ese momento fija lo importante que espera Oscars que ahora tira de cuatro y no porta tres fija lo importante porque es un jugador que va a rebre muchas faltas fija si ni un punto en la segunda semana efectivamente ataca rápida la transición del Calpe no tan acertada la defensiva del Gandía en esa transición defensiva ganó la ofensiva la transición ofensiva en el ataque del Calpe que de nuevo se coloca un punto ocho a nueve en el marcador un puntito arriba para el equipo de Víctor Rubio que se mantiene después de un inicio titubeante por delante en el marcador llegó a perder seis dos en los primeros dos minutos pero gracias al tiro exterior quien le iba a decir nos hemos vuelto a colocar ahí falta personal del Calpe y habrá otra vez lanzamiento desde la línea de tiro libre pero es que os voy a decir que llevamos cinco porten cinco minutos y quince segundos más o menos y no se ha notado ni una cistella de dos puntos han sido dos triples y tres tirs lliures vull decir estem a la inversa un poco del que estábamos pasando en los últimos partidos ni una de dos es curioso y porten ya casi seis minutos tampoco que hemos tirado más no, no, no no se ha tirado bueno han de decir también que los hermanos crees pues semblan que sí que van a jugar los dos y todo y que el su entrenador va a decir que estaban autoconfinados por el tema COVID bueno y no va a decir en concreto que fueran los crees pero va a decir que tenemos unos hermanos sí, sí pero también pero también es de ver que el dos últimos partidos no se habían jugado de ese día portarán desde antes de nadar sin haber jugado prácticamente acaben de decir ¿no? ocho a diez dos puntos arriba para Gandía estamos en el minuto cuatro cuarenta y seis queda para que acabe el primer cuarto y sigue Gandía comandando el marcador ese balón entró llorando no entró el rebote nos favoreció para que anote Oscars no, no, ha fallado ha fallado pues me van a disculpar porque la vista la estamos poniendo a prueba en la jornada de hoy y además con no demasiado éxito ataca el Calpe balón interior vamos a ver esa defensa de pequeños ahí abajo el rebote es para el grandullón de la clase para Óscar Hernández ataca a Clayhan la saca afuera Magan con el triple metió la mano el defensor del Calpe ante el intento de entrada de Joby creo que es y están en bonus están Carregancia de falta y salen a falta por ataque de Gandía son dos tirs y va a entrar Alejandro Vera sembra que es el que está posándose la samarreta ahora mateixa que ha entrat pero Óscar no, Óscar se está desde el campo en el 32 no, Dani Muñoz ha sido Dani Muñoz efectivamente Álvaro de Ejo creo o no no, pero la forma que el faz sí, pero sembra que es Vera como camina y demás sembra que es el pivot de l'Units pel Básquet cuando llança al primer hobby y entra en cisteja 8-11 hemos conseguido pegarle la vuelta al marcador y estamos manteniendo ahora mismo tres puntos de diferencia máxima diferencia de l'Units pel Básquet frontal cuando llança el segundo hobby también entra 8-12 y sumemos de nuevo la máxima diferencia en el marcador en este partit ahora tendríamos el Básquet a veras empatado tornemos a insistir por si algún se lo ha perdido que este partit es importante en guanyarlo la verdad es que ahora que siga de uno pero claro digamos que las probabilidades de clasificación aumenten a mesura que es guanyar así porque es guanyar el Básquet también es particular y es guanyar de desat porque es guanyaría el triple empat entre Tabernes Blanques que ya ha jugado todos los partits Calp y Gandía bueno pues 10-12 dos puntitos arriba rebote ahí zafándose debajo del tablero finalmente reboteó el Calpe para llevarse ese balón estamos en los últimos instantes del primer cuarto en directo desde Calpe 10-2 dos arriba dímelo ahora ahora nosotros estamos jugando en el 2-5 ellos se han tancado muy en esta defensa y ha provocado el tir de fuera que Joby no ha tenido mucha puntería que digamos bueno rebotea es ¿quién es? Vera Vera que está en la cancha ha entrado por Oscars ¿no? no sigue Oscars también estamos jugando con los dos grandes claro ahora tenéis mucha ventaja de ins pero ellos van a tancarse bueno pues vamos a ver quién se lleva el gato al agua en ese cambio de estrategia por parte de Gandía hay que falta en ataque sí falta en ataque de Vera bueno pues falta en ataque de Alejandro Vera vamos a ver si si al menos doble cambio conseguimos cerrar el rebote también que es otra de las que es otra de las de un poco los fallos ¿no? en nuestros primeros instantes Pau sí hemos conseguido dos o tres rebotes en ataque podríamos haber estalviado pero a correr después pero eso ya se han pasado muy durando la temporada ¿eh? que hemos rebotechado bien Oscar sobre todo en ataque incluso Alex Vera pero después no han rematado esos rebotes en Sistea bueno atacando Calpe el último que ha tinguto Scarsby de Sistea era muy clara lanzamiento ¿es de tres? sí lanzamiento de tres que entra para volver a colocar Alifat Calpe por delante en el marcador 2-40 queda de tres no sé si es de dos lo han dado de dos ¿no? 12-12 empate en el marcador finalmente parece que estaba pisando la línea trata de responder Javi y Merencio el balón escupido por el aro cuatro tancándolo efectivamente Vera otra vez en la pelea ha acudido también finalmente ha sido Vera el que ha notado en este caso no tengo un soro Santi porque lo que estábamos comentando Pau y yo muchas veces no hacemos efectivos esos rebotes ofensivos y es una llástima porque el equipo es una de sus virtudes en este caso yo pienso que Oscar tendría bueno es un tema también de la vida es un tema muy jove ha de saber cuán está muy rodejado y cuán cuán puede acabar claro porque l'hem visto ahora en esa jugada ese comentario cuatro jugadores envoltando a Oscar y ha tenido que entrar Vera desde fuera para conseguir el rebote y anotar esa cistella al final son 18 años no hemos de olvidarlo quedan dos minutos es el mismo que ahora de Vera que ha traído muy bien la pilota fallo ahí en ese pase de lateral a lateral dentro de la zona había mucha gente algunos se tenía que llevar el balón y ahora de nuevo un ataque rápido una mala defensa y la anotación del Calpe que empate el partido y se le costa el banquillo a Oscar sí efectivamente se ha dormido se ha dormido en esa defensa debíamos de cerrar un poquito más el juego interior la tiene Oscar posteando en el poste bajo tiene ventaja efectivamente pero acuden en la ayuda están trabajando mucho las ayudas ahí en el posteo sí se le están tancando y Oscar va a acabar cuando realmente no puede Calpe atacando con Ibarz en la dirección va a buscar ahí un bloqueo sale de él el pase exterior para buscar una penetración el reverso ahora sí en el tiro exterior que no entra el rebote para Gandía que pone el balón en juego y en movimiento para afrontar los últimos instantes de este primer cuarto es el último minuto llegamos al último minuto del primer cuarto con empate en el marcador 14 a 14 había ahí un intento de penetración frenado con falta no, no pasos de Oscar ahí va el cambio sí dos o tres acciones seguidas de Oscar que se le ha notado la juventud en el último mes había comenzado el partido pero ahora se iba al banquillo calentito quejándose y Víctor pues tirando de psicología lo ha puesto a su ladito ahora le está explicando el porqué del cambio y el porqué de sus errores porque lo va a volver a está díganle que sí no pot, no pot pero por lo grande y por lo tanto supereta que tenga es un choque de equipo no traure la pilota si están tres contigo alguien tiene que estar solo es que el Calpe es consciente de esa superioridad de Oscar Seydin porque habrá visto los vídeos que lo conocen ya y están tancándose que es muy difícil que se ha visto una opción de cuatro contra uno que es muy poco habitual castiga el Calpe desde la línea de triples 17-14 tres puntos arriba para el Calpe que recupera la ventaja en el marcador al final del primer cuarto la tuvo la ventaja al inicio la va a tener al final el Gandía jugando por fuera rodando ese balón para intentar apurar al máximo la posesión el envío el lanzamiento de Joby que no entra pero el rebote que es para Gandía Clayhan en la esquina sacando hacia afuera juega Gandía es el lanzamiento que no toca ni el aro y el balón finalmente no sé si es Sergi Bordes Sergi Bordes también a pecar de que no quedaba a Thames y no usabía y se ha donado con D pues acaba un segundo acaba este primer cuarto perdona Pau acaba este primer cuarto 16-14 en el partido que les ofrecemos en directo Telesafor desde Calpe con las imágenes que nos sirve el Club Calpino a quien insistimos en el agradecimiento con Marblau desde 1963 expertos inmobiliarios nuestra agencia inmobiliaria de referencia Marblau desde el 83 hay que tenerlo muy bien puesto para aguantar en ese sector tantos años César si o no si si las han visto de todos los colores crisis rare crisis que te van a contar que eres una persona de posibles y que manejas varias de muy posibles de muy posibles la crisis del 90 de muy posibles me ha gustado esa de muy posibles la crisis del 90 que va a ser importante en el medio inmobiliario la del 2000 la del Lehman Brothers y ahora la pandemia lo que pasa es que también es un sector pues que si estás si estás bien en Cuba pues pues ya y en Marblau están bien querido es un pico pala pico pala bueno pues estamos en el entretiempo del primer cuarto y del segundo mira que también tiene lo suyo que decir pero estamos en el primero y en el entre el primero y el segundo con esa con ese marcador que tantea en el pabellón de Cal por cierto me preocupa el estado de la pintura en una zona y en la otra no porque puede ser eso Pau atacan más en la izquierda habitualmente en Cal pero tú que sabes todos los entresijos de todos los pabellones porque está más gastada la pintura de la izquierda que la de la derecha igual la usan más para entrenar les gusta más esa canasta ves siempre tiene una explicación normalmente cuando tú entrenes muchas veces entrenes estática y siempre vas al mismo lado pues no lo sé Pau apunta de eso y eso no es contraproducente estar siempre en el mismo lado o a eso que le han pegado una capa de pintura puede ser es una posibilidad pero fíjate como Pau siempre tiene una respuesta para todo tú lo pones a prueba y el tipo pam pues esto es porque entrenan ahí habitualmente lógicamente es algo así por cierto Pau ¿has hecho algún campus en Calpe? sí este verano ¿dónde no has hecho tú un campus? ¿dónde no has hecho tú un campus? te lo he dicho antes con Constante y Bars ya pero no sabía que eran Calpe sí aunque si dices Constante y Bars es Calpe tú dices club náutico Calpe Arrocito Calpe y Bars fija que en la historia del Calpe no ha habido dos presidencias y Bars Constante y Bars es el jugador miti franquicia pues lo que va a ser Pau Gasol para el Barça en la segunda época jugador franquicia en la segunda época si queréis ir ya con el temita sacáis con el temita Pau Gasol no ha sido franquicia en el Barça bueno el temita es que la noticia del día como ha anunciado la cadena Sier es que Pau Gasol va a jugar hasta final de temporada en el Barcelona desde que algunos desde que sabemos esta noticia estamos con la leche corta sí no esa es la verdad yo lo reconozco estoy con la leche agria desde que yo me alegro porque siempre queremos ver a los mejores y además me gusta y me llena de satisfacción que el Barcelona se ponga al servicio de la selección española de cara a los Juegos Olímpicos nunca me lo hubiera imaginado Pau a ver veremos cómo llega Pau Gasol me da igual pero ya solo el gesto de que el Barcelona diga vamos a poner a Pau a jugar con nosotros para que llegue bien a los Juegos Olímpicos y España se cuelgue una medalla y es algo que me vamos que me llena de satisfacción y de orgullo y de orgullo está bien no lo puedo decir de otra manera bueno se habrán dado cuenta que estamos poniendo volviendo a comentar que es curioso porque tenís más un cal que te ha ayudado con Crespo y con Cazorla que están en un 49 y un 54% en TIR de 3 pero si mires las estadísticas están en un WIT de 3 y en TIR de 2 mientras que nosotros estemos en un 1 de WIT es decir no estén traguen la rentabilidad a TIR de la zona mira triple o de 2 de search y bordes el lanzamiento exterior lo han dado de 2 lo han dado de 2 y es el tercer TIR no no de 3 de 3 no 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 el marcador efectivamente la rectificación bueno pues sigue el partido empate otra vez ellos buscando la zona pero sacan rápidamente por fuera están haciendo muy bien esa combinación de dentro fuera dentro fuera que normalmente suele acabar en canasta es una de las máximas del baloncesto pero ahora no ha entrado el rebote hay que cerrarlo también otra máxima no cierras rebote defensivo no hay ni siquiera posibilidad de contraataque ya no te digo yo de poder mandar en el control del juego ataca Calpe van a perder ese balón la defensa ahora estuvo bien en el conjunto que viste de blanco en el Gandía yo creo que lo vas a repetir eso bastantes veces porque me gusta que los ahora por ejemplo llega un oyente pone el partido de repente dice quien está jugando quien es en el Gandía los de verde no los de blanco no me suena mira de verde anaba un de los desapregos Gandía el nou básquet el seu equipaje primer era el verde y el segundo el groc después va a estar el dino efectivamente una de las últimas fotos de la nitmania era en el equipaje verde si no me acuerdo mal sí sí después va a venir el dino y ya va a cambiar el groc pero el verde va a ser pero era amarillo y verde ¿no? con dinos ¿no? bueno era el groc groc pero no tenía un poquito de amarillo era groc todo groc teníamos el verde o teníamos el groc ¿estás seguro que no? bueno en casting en casa y vos te lo porto un día tráelo es que debería esa camiseta debería estar aquí presidiendo todas las retransmisiones la última es como una joya que tiene César en su casa y la saca como la señera ¿no? pues las grandes ya sé que también tiene la selección española una camiseta del campeonato de Europa del 99 que me va a regalar Nacho Rodillas pero esa la tocas poco la del vao escucha y lo más joven escucha de esto porque son cosas de reliquia la tiene Bañuls y la tiene en casa en un cajoncito en una caja de zapatos y la saca de vez en cuando y la pasea como la señala en las grandes ocasiones y la última vez escúchame Pau que te estoy hablando no no es que ha habido algún problema en algo porque están dos equipos se ha interrumpido el partido por eso mismo estoy hablando de otra cosa que el partido está parado que te digo que la saca en las grandes ocasiones por ejemplo la última vez que la vimos fue con motivo de que era el campeonato de las leyendas el aniversario de Radio Grandia y se la pusiste en los morros a Brabender y Brabender dice este trapo que me no porque Brabender no sabía es una camiseta que la tienes un poquito histórica pero está un poquito mostosita está nueva porque como tenía varias equipaciones me la vas guardar y si está nueva de mostosita res bueno no estamos comentando lo que ha pasado porque como no lo sabemos no lo podemos decir pero evidentemente el juego está parado porque hay algún cable que no va marcador alguna cosita seguimos en directo en Gandía nosotros en Calpe el partido y ofreciéndose este encuentro donde vamos a ver si Gandía es capaz de llevarse la victoria porque como hemos dicho desde el principio importantísimo que el Angels Vision anote un triunfo hoy que le permita estar vivo en los dos últimos partidos ya hemos dicho que es una circunstancia impensable hace un mes y medio dos meses pero que gracias al trabajo de recuperación sobre todo contra los equipos de arriba el conjunto de Víctor Rubio se ha puesto las pilas y ha vuelto a tener opciones hoy es un partido ante un rival también directo en ese objetivo pero un rival muy castigado por las bajas y las lesiones en los últimos partidos está preguntándonos si la línea roja es la de tres sí, porque como veuen en el campus en el campus tanto por saco te dieron esas canastas porque si lo dices es por algo no, no estaban ahí apartadas da igual las canastas estaban puestas las canastas puestas lo que nos faltaba en estas retransmisiones que se parara el partido solo nos faltaba eso pero bueno aquí estamos al pie del cañón contándoos cómo va por cierto ¿podemos repasar Marco Oliva los anotadores del partido? podemos repasar yo estaba intentando enterarme creo que es problema del marcador efectivamente se ve que el marcador de los 24 segundos no va demasiado bien de las posesiones y además el del fondo se había puesto ya a cero por completo acabarán crono en mano y silbato efectivamente como toda la vida bueno, los anotadores efectivamente los anotadores estamos efectivamente perdón es que me están llegando gente diciéndome cuál es el problema alguna de las personas directivos que también están allí en Calpe que nos están contando y el problema es efectivamente el marcador de posesión de los 24 segundos y de ahí ¿qué nos sabrán de eso en cada día? ¿qué nos sabrán de eso en cada día? mira, un dels comentarios que me arriba es mira, nos sols nosotros tenemos ese problema bueno, pues efectivamente ahí está bueno, pues es un comentario que no hay que repetirlo mucho porque nos viene muy bien el comentario de eso solo pasa aquí para apretar a que lo arreglen no, no, ahora ya faz ya, ojo toquen fusta pero ya faz es que por cierto que le quiero agradecer pero parece que ya no pasa hoy nos ha traído no nos trae el agua pero nos va soplando por abajo lo que le dicen desde Calpe y nos confirma efectivamente que es el crono de la posesión continúa el idilio sí, siempre hemos tenido una relación espectacular más allá de las típicas discusiones de pareja que arreglamos que no porten a cabio efectivamente sí o no, Pau o sea, no está tranquilo efectivamente ¿qué tienes que decir tú de la presidenta, Pau? que es una gran presidenta lo sé cada vez que le pregunto tiene la frase preparada pumba y la suelta cada vez está muy bien bueno, volviendo ahora una grandísima presidenta ahora sí, ya volviendo ya he solucionado el problema de por qué estaba parado el partido podemos decir las estadísticas donde el Unitspel Basket la verdad que tiene un juego muy coral no hay ningún jugador que esté destacando por encima de los demás en puntuación Joan Hernández cuatro puntos Oscars tres Alan tres dos por Sergi Bordes dos de Alejandro Vera o dos de Javi Merencio por parte y ahora ya me parece no me pregunto por qué el Valencià también el Calpe está teniendo ya un jugador muy coral con cuatro puntos de Ibar dos de Hortolá dos de Crespo dos de Berciartúa bueno en general son marcadores muy muy corales ninguno está destacando excesivamente en temas de anotación sí que destaca poquet pero el tiempo que ha jugado es tres rebots de Vera o es cinc de Óscar Hernández cuatro de ellos ofensivos cuando ya per fin sembra que han comenzado a ir al partido con esos primeros dos puntos del Calpe con el Calpe por delante que rompe ese empate que había en el marcador antes de esa interrupción habitual parece ser por problemas con ese marcador de la posesión ahí pie y culo a suelo de Joby buscando recuperar ese balón que finalmente acaba con un tiro in extremis del Calpe y el rebote que favorece a Gandía para iniciar el ataque sale Gómez ya en la pista Gómez Arrones que es ahora quien dirige el juego del equipo buscando darle veteranía Alejandro Vera ahí en el poste alto combina con el pase interior para buscar un tiro a canasta que finalmente no acaba con el objetivo que está blanet una vez más ha tardado en acabar tiene que haber acabado más rápido y estamos viendo un calc que está alternando las defensas tanto igual como son a dos tres una cosa que ya va a hacer así a Gandía bueno que le han hecho muchos equipos a nuestro equipo porque un equipo que tiene un 25% de triple pues muchas veces da la pena que el contrario te planteja ese tipo de defensas pues al Badalejo que se va no creo que se ha ido no se me va requena que no requena requena que no acaba de funcionar no aparece un mal en el ataque juega Calpe el emparejamiento ahí bajo de canasta en el rebote para Gandía y a correr y a tratar de montar efectivamente una contra rápida al Badalejo con Vera la saca fuera otra vez en el lanzamiento exterior que no entra y que rebotea Calpe para montar una contra y tratar de arrancar ese marcador otra vez con facilidad con tiro a tabla se zafó de su defensor el atacante Calpino para poner una ventaja creo que es la máxima del Calpe desde el 6-2 del arranque del comienzo 20-16 4 arriba para Calpe si he volgut una altra cistella de pasar y tallar esta vuelta en transición que un bàsquet muy fácil y sencill que deberíamos evitar esas cistellas bueno yo creo que el Calpe está encontrando ese forad desde que ha comenzado el partido es curioso que es un equipo que tiene dos llansadores fidedignos de tres como son Darío Cazorla y Crespo o José Crespo pero también es de ver que no es un equipo que abusa del tir de tres no es del equipo que más desvirtúa obrin tanto el campo el bàsquet pero también es de ver que nosotros estamos en unos presentatges horrorosos de la zona cuando no somos un equipo que estiga para hacer un 2 de 11 2 de 11 que es una barbaridad es un presentatge muy bajo ahí está un poco el tema también las defensas alternativas nos están creando obstacles a la hora de circular la pilota ahora mismo ha habido un triple del Padalejo que estaba fuera de guión eso propicia que ellos arriben no en contratación pero sin transición y es pilla del contexto lo que hay curiosamente la nuestra mayor virtud que es la fuerza ahí dentro el juego interior ellos están trobando forad y si esteja es fácil el problema es que ellos están teniendo unos porcentajes tan bajos porque ellos están tancando mucho en la nuestra defensa y no estamos conseguiendo traer bien la bola y encontrar opciones de tir clares bueno cuando parece que es el Units por el Básquet el que intenta mover el valor con cierta velocidad ataque de parece que Javi Merencio que sí esta vez se puede se puede anotar se puede asistir ya para arrimar un poco el marcador 20-18 dos bajos para los de Víctor Rubio en esta final que ya hemos comentado en diversas ocasiones de la importancia de este partido llanzamiento de dos que rebota en el aro y de nuevo posesión para el Units por el Básquet Gandia toma Idaga constant y empata del partit l'equip de Víctor Rubio s'alegra molt evidentment tots els jugadors i de Duis que és el tècnic efectivament del Calp el que para l'encontre perquè ha vist que ha tingut eixos 4 punts eixos dos atacs de l'Units pel Básquet molt ràpids dos bones defenses Marc i dos contratats que nosaltres no som justament un equip que puga córrer molt si nosaltres li correm el Calp la veritat és que l'anem a fer-li molt de mal perquè la gran avantatge que tenen és que tàcticament un equip que té jugadors veterans i germans Crespo jo què sé és un equip que té 5 o 6 jugadors que saben jugar que saben tancar hem comentat i repetim el xe 4 contra 1 que li hem fet a Òscar que s'ha ofuscat i ha volgut acabar i clar si nosaltres som capaços de defensar bé i acabar d'aquesta manera el Calp està fer-li i a més César una de les problemàtiques que ha tingut el Calp aquestes setmanes amb el tema Covid és precisament la falta d'entrenaments han entrenat molt poc últimament l'últim tres setmanes un mes i per tant físicament també s'ha de notar Si el ritme és alt te l'es de pedre Fins a quan aguanten aquest ritme Bueno, pues vamos a verlo i lo vamos a contar en directo en TeleSafor lo que ocurre en este partido que os ofrecemos hoy con otro formato un formato de partido de fuera de casa con las imágenes que nos sirve el Calpe i nosaltres muy agradecidos i con los comentarios del equipo habitual de la retramision en directo rebote bien cerrado por Oscars y la contra rápida del conjunto gandiense para tratar de romper la ventaja que ahora mismo hay en el marcador la tiene John Hernández Tone macho en el dos sin Sara efectivamente otra vez poniéndole altura y centímetros al juego del equipo Víctor Rubio lanzamiento de tres y dentro buen movimiento de balón de Gandía tres puntitos para romper el empate que campeaba en el marcador y hoy es un día para lanzadores sobre todo con acierto desde la línea de triples porque estamos diría que desconocidos en esa parte del juego y no tanto en otra la que solemos dominar que es el juego interior a nivel defensivo se la traga esa cistella ha sido una pena porque semblaba que se inicia sí Santi la verdad es que bueno aquí voy a también enllezar el último triple que ha habido porque claro también estamos hablando de los más presentajes de los más presentajes del nuestro equipo de la Unisplebásquet no tenía para que ser así realmente yo puedo pensar que es más una cuestión de circulación de piloto porque jugados con Requena con Joby todos son Joan Hernández Alan son capaces de encistellar pero claro no son jugados de tiremovement a las horas es que eso circularmos de la pilota y dejarlos de alguna manera soles o en franquilla hay cambios en el Calpe mueve el banquillo el técnico local un punto de ventaja para Gandía 22-23 estamos en el Ecuador del segundo cuarto buscando la victoria la quinta de seis sería la quinta de seis del Gandía si fuera capaz hoy de ganar aquí y ese balance le llevaría a tener muchas más opciones de las que nos pensábamos a la hora de clasificarse le quedarían dos partidos por delante César y opciones reales claras y consigue la victoria de meterse en el corte sí sobre todo porque es temprano de que el que realmente no tiene más fácil para clasificarse es el Calpe pero el Calpe tiene un calendario le queden cuatro partidos con tanto este tiene un calendario difícil difícil la de Rebre Avenidor ya ha de ir a Múrcia tiene opción Calpe para aumentar la renta preguntabas antes comentabas las veces que ha estado empatado en el primer cuarto tan solo en los primeros 10 minutos hasta en 5 ocasiones diferentes han estado empatados ambos conjuntos y esta segunda mitad irá más o menos por los mismos derroteros enseguida lo podremos saber otra canasta de Calpe ahí debajo de Tablero si tuviéramos ahí el marcador de zona caliente evidentemente ese semicírculo debajo del aro de Calpe Pau es donde más canastas están anotando eso no habla muy bien de la defensa y es a un mains es a un mains de Oriente Fermal pero están penetrando muy fácil no arriben les achudes y nosotros no conseguimos anotar tampoco para facilitar probó Cleijan un tiro muy forzado tenía al defensor prácticamente encima le apuraba el tiempo y buscó un lanzamiento que no llegó a tocar ni siquiera el aro 26-23 tres puntitos arriba para los locales que pueden ampliar la renta en este ataque que defiende Gandía y que va a acabar con una acción de rebote de palmeo que de nuevo favorece al Calpe es el creo que el talón de Aquiles en este partido cerrar el rebote defensivo no sé cómo lo veis y una otra penetración de los menús que nos hace a Sistella Valldelaro Máxima diferencia ahora misma por alcalde frente a la Unis Pilbasket cinco puntos decía César que no sé cómo veis el tema del rebote pero me parece que está siendo una de las grandes carencias hoy mira pasa un poco pasa un poco como el día del Múrcia el día del Múrcia estábamos en buena dinámica pero es un equipo que te va te va competir en el tema del rebote y te va llevar la teva principal virtud te va a hacer mal donde tú realmente no has de rebre un ventaja del contrario y hoy está pasando un poco por eso ahora mismo estamos como estamos si eso le efectivo es que los percentajes de tiros propios de la Sistella no son los correctos porque también es de ver que el cal conscient de esa superioridad nuestra está tanca ahí tienes un poco la balanza pero no está decantándose ahora mismo a favor del equipo de cal que se ha puesto una renta Pau de 7 puntos arriba en el marcador de 6 falten 2 son 7 puntos 30-23 máxima diferencia Pau se va ligeramente el cal sí la nuestra defensa de los unos contra uno a los exteriores que son un poco más rápidos está seguiendo muy ruido porque en el primer paso nos están superando tan facilidad no estamos haciendo faltas tampoco para pagar y después no estamos anando a hacer ninguna ayuda estamos arribando tarde a todo y portamos un parcial de 10-0 si no me enganya creo que hemos pasado del 20-23 al 30-23 efectivamente ese es el parcial de modelador Pau y justamente ellos en defensa están haciendo el que hauríamos de hacer nosotros cada vez que jugamos un pic en rol o un valor interior ellos están todos tancados todos y nos no estamos conseguiendo traer el valor bien o incluso hay situaciones en las que están en defensa y queremos buscar el valor cuando no se puede y realmente ya nos allí verás de fuera dos minutos pero la verdad es que Jaime Vars está haciendo un molde mal y lo que Díaz Pau apuntaba es que no están haciendo falta la falta es una ayuda de la defensa cuando realmente no puedes parar no es que la cuestión hay que utilizarla hay que utilizarla y a veces es síntoma de falta de intensidad te están superando en defensa y no cometes faltas algo falla ataca Gandía jugando por fuera era Clayhan el que buscaba conectar con Requena el lanzamiento exterior que no ha entrado otra vez un lanzamiento ahí en extremis que no entra y el balón que va a favorecer al Calpe 30-23 ofuscado ahora en ataque el conjunto de Víctor Rubio comentando las faltas que habías 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 ahora sí ahora falta ahora falta la quinta falta del que portem de partit en uns 19 minutos més o menys estarem al voltant que quedarà un minut y mig bueno són molt poques faltes però fixa't el Dalmar que dels 23 punts nosaltres hem fet 6 de Tis Lliure ells hem fet 0 punts 0 Tis Lliure estirats els 30 punts són del xiu que no recordava ningun Tis Lliure per part de Calpe no no 0 de 0 tenien fins ara ha notado el primero estamos 31 23 en este partido que parece que ha roto al menos de forma circunstancial el Calpe con una ventaja que se ha ido ya a los 8 puntos máxima ventaja para el equipo local ataca Gandía buscando en jugar esa diferencia que ahora mismo campeana el marcador en la pelea por buscar la posición en la zona que finalmente invita a jugar por fuera para Gandía ahora es una penetración un saque exterior este Requena se va a levantar amaga el tiro una y dos veces el balón que no toca ni el aro en ese lanzamiento errático y el balón recuperado aunque va a haber una falta no no final de técnica al jugador que estaba en el suelo la ha pitado sí el árbitre este es el que porta un poco la veu cantando en el arbitrage hoy ¿cómo? que este árbitre es el que más está pitando las faltas y está dominante el ritme también de estos árbitres no te has fixado ¿no? no ese detalle se me ha escapado se me están escapando bastantes detalles del partido de hoy y ya me van a perdonar ese es un dato importantísimo en los partidos porque es protagonista del encuentro y no lo habíamos dicho hasta el momento ha estado ahí rápido Marco Oliva en el dato el juego está interrumpido es el partido de las interrupciones están dándole ahí una mochada a esa zona en la caída y habrá balón para Gandía 31 a 23 estamos ahora un poquito de bajona porque parecía que el equipo estaba muy bien plantado para llevarse esta victoria que es tan tan importante pero ha cedido una ventaja una ventaja que ahora vamos a ver si podemos rebajar desde el lanzamiento de tiro libre gracias a esa técnica de momento ahí va el primer puntito y la posesión para el equipo de Víctor Rubio 31 a 24 estamos 7 abajo y queda un minuto y poco más para que acabe el 1-16 1-16 y nos vayamos al descanso de este partido que les ofrecemos en directo desde el pabellón de Calpe gracias a la gentileza del club local que nos ha cedido las imágenes el balón ahí metió la mano en la defensa del Calpe para evitar que le llegara a Javi Merencio y el balón que se ha perdido por la línea de fondo y habrá de nuevo balón para Gandía es Requena el que va a poner el balón en circulación un pase ahí buscaba rápido a Óscars pero el balón se ha perdido y otro contraataque de Calpe esta vez sí que funcionó la transición defensiva del equipo gandiense que frena ese ataque del Calpe que va a buscar otra vez una canasta la sacan fuera en el lanzamiento de tres y dentro anotó el Calpe desde la línea de triples para seguir castigando al conjunto gandiense una ventaja que ya se va a los diez puntos otra vez el juego ofensivo errático de Gandía que permite al Calpe seguir ampliando esa defensa que ahora está en diez y que puede aumentarse porque hay falta personal queda para el descanso queden treinta segundos para que acabe esta primera mitad y se nos está yendo el partido en la primera parte y se está diluyendo también el juego del Gandía por lo menos en este tramo final del primer periodo que va a permitir al Calpe si anotan estos lanzamientos colocarse por primera vez por delante más allá de la barrera psicológica o no de los diez puntos César Més que la ventaja psicológica es la sensación d'impotencia en los últimos atacs y como ellos han arribado y han dominado han parado y han encontrado en cada ataque que están nos el mejor posible y eso bueno nos da una percepción de que ahora l'equip está fuera y Víctor haurá de trobar un cinc que pueda competir de otra manera con mucho más intención traguen traguen las virtudes que que hayan comentado por voltes y sobre todo la selección de tira debe ser muy mejor anotó el primero y anota también el segundo para efectivamente alcanzar los doce puntos de diferencia hay defensa presionante en cancha contraria del Calpe sale de ahí Gandía la tiene Jovi Merencio y Gandía que va a afrontar los últimos instantes de partido tratando de rebajar de nuevo Joan Hernández se requena va a buscar un pase en el corte en la zona finalmente el balón le cae a Óscars vamos a ver si por fin se la juega otra vez ayudas ahí dos contra uno no puede se levanta finalmente para Tabla el balón que se escapa prácticamente de dentro rebotea Hobbit zafándose ahí en la defensa del Calpe no entró tampoco y el último lanzamiento que prácticamente in extremis buscó Calpe sorprender acaba la primera parte en Calpe 36-24 12 arriba para Calpe nos vamos al descanso volvemos en un instante desde el pabellón de Calpe espacio patrocinado por Marblau expertos inmobiliarios desde 1983 espacio patrocinado por Marblau expertos inmobiliarios expertos inmobiliarios desde 1983 y regresamos tornemos al pabellón municipal del poliesportivo de Calpe para seguir este partido per ahora bueno derrota y per ahora pero contundente por lo que portamos vejando del Units pel Básquet 36-24 va guanyant l'equip Calpe a l'Units pel Básquet Gandia precisamente en este partit que como he comentado desde un principio es tan necesaria esta final tan importante para el futuro próximo de l'Units pel Básquet Gandia en una posible segunda fase de ascens esto es ahora sembra muy lluny después del que hemos visto en esta primera mitad pero perdón quedan 20 minutos ya saben que l'Units pel Básquet Gandia en los últimos encuentros siempre ha anat por detrás de la mitad de la mitad llevada del partido de la Nucía y siempre o casi siempre ha aconseguit remuntar ha arrancado ya la segunda mitad con un lanzamiento de tres de l'equip Calpe desde muy llun evidentemente cuando nos informen que Pau Alejandro Gómez Arrones ya no podrá jugar en lo que resta de en contra parezca Botán se ha pegado un golpe en el astrágalo y Guilla no jugará más bueno pues juega el Calpe que ha salido en este tercer cuarto con Ibar Crespo Cazorla Astilleros Berencia Artúa Gandia que juega con Hernández Unai Zamora Dani Muñoz Cleijan y Óscar debo decir que en el último tramo de la primera parte he estado repitiendo cansinamente que estaba Requena en la cancha y no estaba pues ahora que no Guazit está estoy hablando del final de la primera parte y lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir pido perdón pues está Requena en la pista pido perdón y Requena que está en la pista y le vamos a desear lo mejor en este arranque del tercer cuarto ya nos disculparán porque la situación en este pasa de todo como pueden ver hoy está pasando de todo ahora se queda un balón enganchado no es una narración fácil la de este partido pero lo estamos haciendo con toda la ilusión del mundo y las ganas de que les llegue más o menos con cálida a sus domicilios porque esto es un trabajo a domicilio es como las pizzas como las hamburguesas como las paellas muy bien es televisión para llevar ahora que no se puede consumir en los bares ni siquiera la televisión porque antes te ibas a un bar te decías oye ponme Teresa porque quiero que el balón ahora no ahora te la llevan a casa pues aquí estamos llevándose a casa a este partido que tiene que mejorar mucho Gandía porque si no se nos va a poner cara de tontos en el encuentro de hoy como se le ha puesto ahí a Javi Merencio cuando intentaba penetrar y anotar el rebote ha sido para Calpe y el ataque ahora también para el conjunto calpino que va a tratar de seguir castigando ahí abajo de tablero el rebote para Gandía rápidamente a la contra a ver si somos capaces de anotar el lanzamiento es de tres para ¿es Requena? No, es John Hernández el que ha anotado es el lanzamiento triple para colocar al equipo un poquito más cerca César era complicado ese triple no es malcanzamiento desde el que cap porque arriba la transición arriba también el rebote ofensivo pero era un triple muy arriscado y que nos da muy, muy de aire no anota Calpe rebotea Requena ataca Gandía 38-27 estamos en el tercer cuarto anotó desde el lanzamiento de tres Requena que ahora sí está en la pista que ahora sí anota que ahora sí es decisivo nos ponemos a ocho puntitos 38-30 Pau no ha empezado mal el tercer cuarto dos triples dos triples seguidos los primeros 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 pero ahora han conseguido correr y ahí se ha feito que clavaron dos triples seguidos que clavan en el partido 7-47 para que acabe el tercer cuarto en directo desde Calpe con el patrocinio de Marblau entre otros y con los comentarios de César Bañuls que siempre está al quite apoyando ahí a sus compañeros en la narración dime cosas es curioso te apoyen números has una tapullita perdona César mi indignación va creciendo a medida que va pasando la retransmisión mira te digo una cosa mejor presentaje de 3 el Unisple Basket que de 2 100 de 15 un 33% tú que anabes en Lloret a Matemáticas y con el señor Escolano y también el señor Escolano 4 de 2 70 de 2 por tanto ahora en Matisse estén en un presentaje similar de 2 que de 3 que bueno denota que estén en vez de en el tir de 3 pero en cambio en el tir de 2 hemos tenido momentos que hemos perdonado me dice un espectador Pau amigo que os patrocina Vital Dent que es para el tema de la bancada que decía mi padre ya os podría patrocinar un oculista gracioso el chico pero bueno es lo que hay decías Pau no que 5 de 15 tampoco es un percentatge excelente no no acostumbraos a lo que estábamos es bocati di cardinali pero bueno es un percentaje aceptable pero el problema es que estén teniendo mal percentaje de 3 de 2 y es debo también a la defensa de Cal que se están tancando sobre todo en las penetraciones o en los balones interiores y estén tirando forzados el lanzamiento de 3 otro rebote pero menos mal que le robó la cartera ahí el jugador gandiense para buscar un contraataque rápido a tabla no ha entrado el rebote era jovi el que peleaba ahí abajo son rapidísimos en las ayudas y nos rodean vamos con una rapidez tremenda pero Santi es que eso considera la virtud de este equipo y saben que dins si nos dejen jugar no hemos tenido opciones de rebote que no está fácil están tancándose muy bien va a tener opción de anotar desde el tiro libre Alejandro Vera si veis que alguna vez me equivoco decídmelo por favor pero yo creo que es Alejandro la calidad de la imagen es mejor mucho mejor ahora hemos hecho ahí un trabajo técnico gracias a nuestros compañeros técnicos para mejorarnos la imagen y Vera que anota con algo de suerte pero anota es que tener un equipo técnico que está ahí al quite dices en el intermedio oye la imagen podemos mejorarla y efectivamente en hecho hay un trabajo capitán de chat el equipe el gran José Estrugo claro Estrugo fantástico que esta semana está luciendo el chándal del Areti Club de Bilbao vamos debe tener varios modelos porque le veo siempre con el mismo chándal el mismo chándal no pero el mismo escudo sí el mismo escudo va cambiando está haciendo un alardeo un poco ya tiene todo el merchandising del Areti Club pero bueno ahora este mes posa Santi ahora la defensa no es que sea excelente pero sí que este manant muy rápido según los ajudes se están clavando la mano en recuperar pilotes eso te iba a decir estamos ahí con la manita ahí rapidita cuando el balón no se sabe muy bien de quién es y eso es importante porque esto es para listos y nos hemos colocado a seis puntos seis puntos para la esperanza seis puntos para remontar un partido que es vital en las aspiraciones del equipo para meterse en el corte de los aspirantes de esta liga y la falta metió ahí Joby para frenar no sé si os parece bien o mal esta falta pero la hizo con toda la idea más ayunt de la cistilla ya pero estaba agafando carrera y y no el equipo defensivamente no había arribado te das cuenta no me va a criticar que no cabe en la más y ahora no no te das cuenta que le está poniendo pegas a todos tus comentarios no quiero meter aquí tizaña no 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 pero es que ella es entrenador yo no yo ya tengo cuidado tú eres entrenador hasta que no mora la reserva eso no se quita eso no se quita es como los tatuajes para la moda desgracia tú que te pones tatuajes yo no tengo ningún tatuaje venga va cuesta mucho de quitar o no bueno parece que sí pues le está costando no sé de quitar tatuajes pero sí de anotar el calpe Joby 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 el lanzamiento que no iba y no fue y el rebote para Verencia Artúa para que su equipo monte de nuevo un ataque con la dirección de Ibarz Crespo ahora mismo está jugando con Ibarz Crespo Verencia Artúa Astilleros y Cazorla mientras Gandía que ahora defiende ese ataque con seis minutos por delante para que este partido finalice en su tercer cuarto ahora es el calpe que está sin claridad de ideas y está perdiendo muchos balones y también aboré lo que comentaba en quién es el momento el punto de inflexión en el calc ya no se encuentra en ese ritmo de competición que le hubiera provocado un poco por esa situación del COVID que ha afectado mucha parte de la plantilla la tiene Joan Hernández rebasando la divisoria a buscar ahí un pase con Vera trataba de remontar la línea de fondo ha habido una falta personal clara aunque tenía ya ganada la posición y tenía una opción ventajosa de anotar fregar la antiesportiva no en la cadera pero eso lo tenemos claro ojo que estoy de árbitro lleva 3 de 3 3 de 3 Pau enmendándote la plana di Pau no pero que ahí se lo tenen es falta no 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 fregando 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 no sé pero yo hago mi traducción hago mi traducción su género ya sabes me refiereis que ahí se lo tenen claro no van a permitir ni una asistilla fácil ahí ya no puede ser uno contra cero pues no no puede ser una ves como el entrenador esas canastas son las que os molestan mucho van al fecho son dolorosas tanto como ver al equipo por debajo en el marcador a 8 puntos cuando estábamos intentando remontar pero bueno tenemos mejor cara en este tercer cuarto yo personalmente lo veo mejor también este es Javi Merencio votando y buscando conectar con Joan Hernández el pase con Alejandro Vera que se la va a jugar ahí abajo se tropezó entre trompicones pero finalmente es porque le hicieron falta y habrá balón para Gandía en este 40-32 que os estamos contando en directo y agradeciendo por cierto que estéis ahí en vuestros domicilios siguiendo esta narración y esta transmisión del partido con la imagen que nos ofrece el Calpe desde su pabellón anotó Alejandro Vera vamos poco a poco engrasando la máquina 40-34 César y esto tiene un poquito mejor pinta el personal es de Cuatredeu de Isida y otros triples que comentaban de Hernández y de Requena no me abores si son capasos pero bueno esta acción es a través de la misma no acaban de enllasar situaciones defensivas continuadas y eso nos está a la estrada en total partido Ataca Gandía con Joan Hernández buscando un pase picado fuera para Requena que pasa hacia el otro lado otra vez Javi Merencio Vera nota Vera la segunda canasta consecutiva y nos vamos a colocar otra vez ahí cerquita los seis puntos que es una distancia Pau que nos permite estar en el partido Sí, gran señal que Vera estic apareguen que la primera part no ha tingut molt de protagonisme en atac sobretot per la defensa de esa tancada i ara dos situacions on ha aconseguit clavar fàcil més dos faltes provocades en les últimes possessions Li han pitat falta a Requena quan no estaven jugant en la pilota perquè li han pitat retenció sobre el jugador calpí i ara està protestant l'ida però bueno ja va bé que estiguem sobremarcant els jugadors del Calp i no tinguin capacitat per a circular la pilota encara que realment on estan fent molt mal és en les penetracions desmenuts Pues sí jugando Calp está con Ibar con Cresc Pau con Berencia Artúa con Astilleros con Cazorla estamos jugando en la defensa ahora para tratar de que anoten por dentro la sacan por fuera el lanzamiento de tres que no entra cerrando el rebote estamos bien en ese capítulo en este tercer cuarto y ahora Nande que se la pasa por detrás dos veces va a buscar la penetración encuentra un tiro finalmente John Meloguiso John Melocomo para anotar el base el director de juego del conjunto gandiense y nos ponemos a cuatro puntitos por cierto no te echo la pregunta Pau Yardo en deseos de tu pronóstico hacia dónde va este partido Pau pues está siendo un partido de pocos puntos vamos a concreta por favor 60 y algo 60 y muchos 60 y pocos pues al camino que vamos 60 y pocos no estás apurando Pau hoy no hoy estás como yo no está fino hoy no está fino hoy estás el único que está manteniendo hoy el tipo es Bañuls gracias porque es muy lineal Bañuls o sea Bañuls es es constancia pura hay constancia es un ocho siempre ostras pues ocho mucho está muy bien sí pero el día que sacas un cuatro pues es jodido entonces yo prefiero sacar todos los días un ocho que de vez en cuando un cuatro falta en ataque ataque muy bien ataque cuatro eh ojo que nos acercamos Paulowski estamos ahí se me ha escapado el apelativo cariñoso que utilizo entre tiempos se me ha escapado en directo pero bueno ya sabéis lo que hay así nos las gastamos en las redacciones de Telesafor de deportes bueno ataca Gandía y este es Joan Hernández ¿qué queda? ¿alguien me puede decir lo que queda? 3-27 muy bien 3-27 posteando ahí es otra falta provocada yo creo que ya está Dani Muñoz ¿no? de fregar el bonus no Alex Vera pues enseguida ya están en bonus eso es Alex Vera correcto están en bonus ya sí pues muy bien porque ahora Vera tiene opción de anotar desde la línea de tiro libre y si lo hace ojo que nos ponemos otra vez a dos puntos no nos poníamos tan cerquita desde el minuto 5-6 del segundo cuarto si no recuerdo mal y ahí va Vera con el primer lanzamiento y lo anota anotó el primero el pivot del conjunto gandiense que acerca a su equipo a tres puntos y lo puede dejar niquelao a dos que eso es ponerlas ahí botaditas para efectivamente que el equipo defienda bien y busque el empate del partido vamos a ver qué ocurre en este ataque del calpe vamos a ver si Gandía es capaz de apretar las tuercas atrás y comenzar a construir una victoria que sería desde luego fantástica para las aspiraciones del equipo en este tramo final del campeonato que nos queda por cierto nos queda cartagena y ontiñente el jueves y cartagena domingo ontiñente el jueves en ontiñen triple del calpe para volver a colocarse cinco arriba no podemos estar a todas pero bueno en esta ocasión había que cerrar un poquito más la defensa en el juego exterior ese triple duele porque estábamos defendiendo bien y estábamos ya y ahora perdida estábamos defendiendo bien pero ellos han tenido ese recurso en el tiro exterior para salvar esa defensa que les da un respiro sobre todo si lo unen a esta acción de ataque que ha acabado con esa acción de pisar la línea que favorece al equipo contrario en directo con Mar Blau desde 1963 expertos inmobiliarios muy recomendable si tenéis algo que hacer respecto a lo que sea relacionado con una casa un apartamento un estudio un chalet ¿tú sabes dónde está Mar Blau? yo ya lo sabía pero espero que hayas venido con la lección aprendida porque Mar Blau lo puedes encontrar en el paseo Germaníes en el paseo allá al costado el número 32 concreta el número 32 en el club de la mota número 23 y en el paseo Snap 2 número 95 ojito eh ¿no eran 4? no eran 3 eran 3 muy bien Manosanti ¿tienes que traes de altres comentarios desde el espectador o no? si si a ver si son ofensivos te agradecería que lo hicieras pero un papelito es que me comenten que que eres un poco gaf en estos comentarios si si es verdad yo ya lo lamento pero claro como no estáis participando yo tengo que decir mis cosas entonces si el Gandía se acerca yo digo el Gandía se acerca basta que lo diga para que el Gandía deje de acercar había una película en nuestra época de Stensio Pajar que era Los liantes perdona que te diga Pajar es de lo contrario de tú de hombre elefante perdona que te diga pero nuestra época es esta ojito nuestra época de joven muy bien eso si ¿qué te parece Pau? que siempre cumple el Santi Roncero Santi Roncero siempre cumple me gusta me quedo con esa frase el titular cuando veáis que el equipo está remontando hablar para que no hable yo porque yo si veo que está remontando lo tengo que decir si os parece veo que el equipo ha hecho un parcial de 10 a 0 diré la cosa está chunga es verdad tengo ese castigo hijos nos hemos puesto a 4 puntos bueno otra vez yo ahí lo dejo y el porcentaje de Triyure que no emparrape que es el más comentarista yo me la he chugado ojo eh me la he chugado estén en un 13 de 15 ¿qué opinas de ese porcentaje Pau? está bien no no por fin estamos en unos números buenos de tiro libre como hoy estás tan exigente tan fregante yo soy siempre exigente siempre hay que ser siempre exigente en esta vida tú no seas Pau entrenante uff un escándalo pero es de estos que incluso iba a ser un poco insoportable voy a decir ¿quién es tu referente? ahora sabrás ahora sabrás estás hablando en serio hombre claro eso no tiene va a seguir estoy hablando de referente digo ¿quién es el entrenador? en serio me estáis hablando a mí no llevantes modales o la fuerza en la que imprimís el carácter que imprimís en el partit ahora ya sí que le ha donado un atreire al básquet pero es que no estoy preguntando ¿quién le ha dado un atreire al básquet del Barça? perdona y además eso es un atreire de tertulia de entrenador escúchame pero es que a veces te escucho decir unas cosas que me sorprenden o sea el otro aire al Barcelona se le ha dado ya sí que vicios o el talonario ¿qué me estás contando? perdona no el Pesic ya tenía prácticamente la mateixa plantilla igualita no no dime quién ha cambiado el carates te parece poco pero escúchame y tenía Adelani tenía Tomic y Gasol y Pau Rivas y el innombrable ¿quién es el innombrable? Eurtel estás en esas o sea le hacen bullying y ahora tú ¿sí o no? sí 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 eh va tío ese Pau ahí has estado fatal le has tirado el coi pero yo te he preguntado quién es tu referente no quién entrena tu equipo favorito ahora Saras yo ya era muy fan de Saras antes de que viniera al Barça también me gusta por ejemplo Aito Pedro Martínez Santi Roca está deseando que alguien diga Pablo Lasso y no lo va a decir nadie yo no digo yo no estoy mira vas a decirte una cosa que no te sapie más y udica ahora probablemente Lasso sigue un de los entrenadores que me es agüeñata en el Madrid pero yo de de los entrenadores que te gusta medir Lasso no es no está ni entre el tres que me es más agrada es que Conte yo no voy es tu gusto adelante no 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 tú digas ¿quiénes son los tres que más te gustan? a ver pues yo posaría a ver Obradovich hombre en fin si todos los años creo que es una cuestión también Obradovich sentimental sentimental otra cosa vale sí ¿y qué más? y Joscall ostras Joscall qué grande que no va a triunfar tampoco en el Madrid a nivel de resultat bueno pero seguramente que después va a ir a la NBA y va a triunfar en la NBA muy bien hizo lo de tu amigo Hernández en Gandía para gut ¿no? innovar traer nuevas ¿no? Rodríguez Rodríguez perdón sabía que acababa en Z yo he dicho he dicho Hernández pero hoy no es mi día con los apellos yo digo he dicho Hernández pero yo creo que Hernández era Pepu y Pepu no entre tenía un jor que era Hernández Oscar Hernández que le entrenaba Pepe Rodríguez y Roberto Hernández también entrenó al Gandía también unos meses sí digo que el amigo de César Pepe Rodríguez el primer día que trajo la silla no que le dijo sí sí va a ser el primer no bueno era su ayudante el que traía la silla sí sí era Migue Cuesta Migue Cuesta le ponía la silla se sentaba y claro todos nos pensaban este tío de qué va le tienen que traer la silla pero bueno y venía de en los tiempos muertos digo Pau y venía de un año de Estados Unidos allí pues se va impregnar un poco de ese estilo de joc eran pioneros en lo que ahora vemos tan normal es que antes Pau cuando tú no habías nacido los tiempos muertos eran un tipo que se ponía ahí y cinco que lo rodeaban ¿sí o no? ¿cómo que eso no ha vivido? si aún lo hace gente ¿ves cómo estás hoy llevándole la contra a todo el mundo? encara lo hacemos pero antes lo ven todos bueno estén ahí un minuto un minuto está bien bueno va anem allá que necesito ya en este partido un minuto queda y anemos sin baix yo es que veo que el Gandía está remontando y estoy tratando de desviar la atención no hables del resultado claro por eso estoy hablando de otras cosas ya sí que vicios y toda esta historia balón a Vera que es lo que estén buscando Hernández buscando efectivamente a Vera que se está zafando ahí buscando una situación válida para tener ventaja Joan que opta por el lanzamiento no lo hizo con demasiada fe con demasiado convencimiento y así le fue no entró ese balón el pase largo de la defensa calpina para evitar la primera presión y ahora en el ataque amagando un triple y ahora el lanzamiento es de nada porque roba Gandía para salir a la contra rápido por el centro ese es Dani Muñoz 1-2 para buscar un lanzamiento a canasta que entra y a ver que pitan vamos a ver que van a pitar ahí ¿y técnica? no se van a se van a deliberar o es 2 más 1 o faltan ataques ¿qué será? ¿qué será? faltan ataques pasos pasos Dios ha pitado pasos se tira las manos a la cabeza Gleyhan y el árbitro que y he de dir que es una errada importante nuestra porque sin como era la última posición tenían que haber tenido el criterio de parar el ataque y hacer una selección apurada parecía una canasta fácil tan fácil con que en subupases bueno ya pero uno cuando va a hacer no cree que va a hacer pasos digo yo ¿no? ya tengo una canasta fácil no la hago no sea cosa que haga pasos ¿quieres dejar el whatsapp? no no es que me están donando la razón y perdona por eso te digo que dejes el whatsapp ¿sabes que me donan a la razón lo de Saras? uno del Madrid pero uno que sale de básquet comita y evita varios vuestra pollita a mí me encanta mira a mí no me vais a mover yo yo sé lo que digo el Barcelona ha tenido entrenadores mucho mejores que bueno ella encara está haciendo pues entonces a eso voy ¿cómo puede tener un entrenador como Pau que lo vive que lo siente que va para entrenador de los buenos y me dice que su referencia es un tío que acaba de empezar tendrá que decirme que lleve todo el día entrenando a ver pues también yo te he visto ahí yo Pedro Martínez ¿quién? Pedro Martínez pero me vienes con Saras para mí tiene el mejor la mejor pizarra de toda Europa si te fijas después ahí no puedes para comentar me has oído decir algo yo digo no porque ha dicho una vez yo digo si le lo dice si te fijas claro tira la falta después de cada canasta de cada tiempo de muerte suele meter triple o canasta fácil el Barça hombre bueno iba a decir una ordinariedad pero no la digo con buenos jugadores esas cosas pasan te dan a ti esos jugadores y tú también tienes una buena pizarra última con el Saru Iris no tenía buena plantilla y ahora un tir de tres busquen un tir de tres van a hacer un tiro al final ahí muy forzado que no va a entrar no fue ese lanzamiento final del tercer cuarto en Calpe 47-42 5 puntos para el conjunto calpino hemos reducido la ventaja con respecto a la del descanso nos colocamos a 5 estamos en el partido no para echar cohetes pero estamos en el partido y efectivamente el encuentro que se encamina a los 60 y pico que dijo Pau hace unos instantes un marcador bajo que a veces nos favorece y a veces no según César hay días que sí y hay días que no eso dijo en general nos favorece porque nosotros sumemos más de dos que de tres y también bueno no somos un equipo en gran sanotadores tot y que bueno la gente en el último partido a apuchar las segues prestaciones ofensivas no no creo que es vaya mal que el cal no trobe tiros fáciles de tres lo que pasa es que Jaime Ibas por ejemplo nos ha hecho muy mal en las penetraciones y eso lo hemos de parar si o sea afrontamos el tercer cuarto el cuarto incógnito el que davant del Murcia no va a ser el que tocaba y en cambio sí que lo va a ser davant del Benidorm sí que lo va a ser davant del Alginet y davant del Cartagena anem a ver quin equip ens trobem en este darrer quart on hem de dir que te ho jugues tot a deu minuts perquè si perdem este partit insistim ens anem fora de qualsevol opció matemàtica de classificació entre cinc primers i això implicaria anar a la part baixa on justament ja partirem amb quatre derrotes a falta del partit d'un Tinyet efectivament hem de creuar esdits i donar-ho tot per aconseguir guanyar en estos deu minuts que queden en estadístiques del que portem de partit 12 punts de Joan Hernández 12 punts d'Alejandro Vera i la resta bueno repartixen entre 3 i 5 i destaquen també els sis rebots cinc d'ells defensius de Joan Hernández sis també n'ha aconseguit Alejandro Vera per l'equip calpí destaca com bé estava dient César amb 15 punts i Vars que és el màxim anotador amb molta diferència de frontes de més i el que està fent i xa destrosa i xa són les estadístiques i així són les coses i així se les estem contant molt bé i xa les estafes i aquestes estadístiques i aquest no puc evitar que el altre dia pintei en una habitació de casa i estic en plan pintura i no puc evitar que la zona esa no puc evitarlo i hoi has fet una estanteria no? sí sí, sí muy bien estás muy manita això és que li falta una altra cosa efectivamente hice su lijadito su tal su tapaporos y luego le puse un barniz color tal que me ha venido perfecto lo digo porque claro la gente me entenderá es que sabéis que pasa que ahora como no hay bares tú te vas ahora mismo no digo el centro comercial pero te vas a un gran centro comercial a la zona de las pinturas está petado de gente comprando pintura porque no sabemos qué hacer pues nos vamos ¿no habéis probado eso de la pintura? no me seguís nada bueno te han puesto la vacuna y te han dado por hacer cosas en casa me he venido arriba la verdad me he venido arriba con la vacuna lanzamiento era de dos vale no va mal comenzar a la hicina venga y el rebote ha sido para el más listo de la clase que es John Hernández bueno con Joby con John Hernández y Joan Alex no Alan 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 Hace según Sparks, impresionante. Hemos perdido ese balón. Cinco puntos de ventaja que tiene el Calpe. Por cierto, me gustaría algún día contar con David Avaria en los comentarios porque para mí... Está online, está online. No, pero compartí con él muchos partidos de aquella época, la época de antaño. De la época de antaño. Estábamos en otra emisora, pero nos lo pasábamos muy bien. Y creo que estábamos hablando de Primera División y Levo Oro, si no recuerdo mal, incluso antes de la fusión. Ahora no me acuerdo porque hace ya tanto tiempo. Yo he conyugado yo. Eso es del tiempo de María Castaña. Tiempo de María Castaña. Fijaros que cuando hablo de otras cosas, la cosa va mejor. ¿Os dais cuenta o no? Está entrenante en cara de David Avaria. Que yo sé, pero no. Ahora ya está en... Va a estar en godeía, ¿no? Sí, pero sigue teniendo esa cabecita... Yo creo que no. Esa cabecita que se lo sabe todo el tío, ¿eh? Se lo sabe absolutamente todo. Anota Calpe, esto es un toma y daca en este arranque del último cuarto. He visto ahí de refilón una camiseta colgada. Es la de Ibarso. Sí. La camiseta constante entra ahí, pero lo dicen en cara. Ya, ya. El fichu, a ver ser. Bueno, a ver ese lanzamiento. Desde el exterior no ha entrado. Probaba Fortuna Gandía en un lanzamiento para evitar el juego interior donde no estábamos logrando conectar y nos vamos a una desventaja que se sitúa otra vez en los siete puntos y que puede ampliar el Calpe, que está mucho mejor en este arranque del tercer cuarto que los gandienses. El lanzamiento que no ha entrado, el rebote para Gandía. La tiene Joan Hernández para montar rápidamente la contra. Este es Clayhan. Pase picadito para la contra. Buah. El balón ahí que se atasca en el soporte del aro y hemos empezado un poco plof. Este último cuarto que es el decisivo. ¿Qué está pasando, Pau? Pues no estamos consiguiendo finalizar acciones fáciles como ahora y mira. Pasa lo que pasa, ¿no? Sí. Calpe, esta. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es que le ha faltado la colectiva. A mí, mira, yo te he dicho lo que nos pasa. A mí me destaque ese 0 de 6, ese 0 de 6 de Oscars en acción de choc. Eso les ha notado desde el Tillyure. Y eso les está penalizando mucho porque es un de los tres máximos anotadores de l'equip. Eso es fatal. Eso es fatal. Ahora sí. Esto es bueno. Esto es bien. Joan, 15 puntos ya, ¿eh? Esto es bien. Está rompiendo hoy el partido. Joan, en la anotación, no sé si va a ser la anotación más larga de este año, pero va a estar ahí, ¿eh? Joan Hernández, que ahora acaba de acercar de nuevo a ese equipo a cuatro puntos. Estamos ahí a trancas y barrancas, pero estamos. Ya porta tres triples, Joan, pero troba a faltar. Óscar, fent mal desde dins. Estem en percentajes de triples, bé, per damunt, no me lo per damunt, pero estem a notar, ne portem ya seis triples. Y, bé, falta que Óscar y Vera dominen en esta uva. Bueno, Gandía, que estaba jugando con Dani Muñoz, Cleijan, Hernández, Zamora y... Me falta uno. Y Dani Muñoz. Dani Muñoz, efectivamente. Mientras que Calpe estaba con Crespo y Vars, Verencia, Artúa, Astilleros y Cazorla prácticamente con el quinteto con el que está jugando todo el partido. Ahora tratando de atacar, efectivamente, en el poste bajo con Verencia, Artúa, anotando claramente. O en Viz, varias voltas en el partido, que la segunda ayuda a arrebatar, tenés que es hobby, no arrebatar al extraval, va a ir a la Sistella. Es que podrían hacer una falta y que no anotaren. Bueno, juega Gandía con Dani Muñoz ahí en el reverso. Bien, bien, bien Dani Muñoz ahora, Pau. Bien Dani Muñoz en la canasta, por fin ahí abajo. En la zona, en la pintura, o por lo menos en lo que queda de ella, y 53-49 para ponernos a cuatro puntitos. Seguime ahí, seguime ahí. Te están pintando tu zona. Santi, el Mopa, él también. Es importante, primero, quitar las impurezas, luego lijar un poquito para que se adhiera bien la capa, si puede ser de tapaporo, y luego darle ya la capita. Y ese es el teumento Miyagi, el profesor Miyagi. La imprimación y esas cosas. No, la imprimación, muy bien, me gusta. La imprimación es fundamental. Lo que pasa es que a veces, por pereza, evitamos la imprimación. Pero es un error, Pau, es un error. Santi, el Mopa también era el entrenador del campus de Calde. Es que yo iba a decirle, cuando ha dicho el Mopa, yo digo, no me lo digas, ha estado contigo en un campus. ¿Qué? Dímelo. Vaya tapón. ¿Cómo es por vos el Mopa? Vaya, yo tampoco, no distingo ni quién es quién. El tapón ha sido de Clayham, me parece. Aunque ahora aplaude el banquillo del Calpe para meterle ahí un poquito de cosa, porque hemos perdido el balón. Me la llevará, no sé por qué, me la llevará. Sí, no, estaban debatiendo y nos la quitan, efectivamente. Nos la quitan cada vez que se juntan para decidir. Una reunión, sí. Cada vez que hay reunión de pastores, oveja muerta. ¿Sabías esa, Pau? ¿Sabías esa? Reunión de pastores, oveja muerta. Buena frase, me la apunto. No la habías oído nunca. Va al Jopi, se les papa. No, que cuando los pastores están, es que algo mamal. ¿Me entiendes? Está ahí la cosa difícil. Algo mamal. Hay zonas de España donde el lobo está haciendo estragos. Qué gran turba. Fijaros que el tema de Zara los Vales nos está haciendo pintar y ver documentales de lados a punto. Pero eso será tuyo, aunque ni he pintado ni he visto documentales. Pues debería, porque eso es cultura. Pintar es cultura. Y ahora mismo nos van a pintar una falta. No, no, siempre que se ha lesionado un jugador del cal. Santi, a ver si acaba ese confinamiento siendo Van Gogh o algo. No, no estoy con el arte. Estoy de brocha, estoy de brocha, no de arte. Estoy de brocha. Ojalá pudiéramos pintar ahí de otra manera. Nos estamos yendo, pero ya nos disculparán. 53-49. Es un partido extraño que esperamos acabar contando con victoria, pero de momento no es así. ¿Qué queda? Porque no tengo la... ¿Cuántos minutos puede ser? ¿Cuántos minutos o por ahí más o menos? Ahora cuando... Unos seis, unos seis. Estamos en los seis. Según la página web. No, nos referíamos Pau y yo a que llevamos cuatro. Ah, efectivamente. Eso sí. Eso sí. Ahí lo habéis clavado. Contraataque, anota. Gandía, bien. Ahí estuvo rápido para anotar. A dos, ¿eh? Recuperar la penetración que no entra. El rebote. Ahí no hemos estado listos con las manos. No hemos podido capturar ese balón que no era de nadie. Y ahora el tiro aro pasado que no vale. Fuera. Porque ha pisado la línea de fondo. Se pone las manos a la cabeza. Véctor dice, si lo he visto yo, que ha pisado la línea. Estaba diciéndolo, se le veía claro. Lo ha visto él. Lo ha visto él. Y lo ha visto también el árbitro del partido. Uno de los dos árbitros del partido. Que determina con esa falta que Gandía, además, tiene opción de empatar el partido. Quedan cinco y veintidós para que acabe este encuentro. Cinco, tres, cinco, uno, ¿eh? Ojito. Estos finales de infarto, bueno, ya nos tiene más que acostumbrados en Unis Pelo Vásquez. En los partidos que llevamos aquí. Ahora que veo esa publicidad de Aguas de Calpe. Antes los derbis eran tan derbi que hasta compartíamos casi medio sponsor. Aguas de Calpe, Aguas de Valencia. Aquello era todo un agua. Todo un agua. Todo un agua. Sí, Aguas de Valencia. ¡Vera! ¡Y empate! Buena empata, Vera. El partido. Comienza el partido de nuevo. Y empieza el partido de nuevo. Yo ya no... Sí, es verdad. Tienes razón. Son cinco minutos como si fuera una prórroga. Efectivamente. Prórroga, cinco minutitos. Venga, aquí en San Pedro se la dé, que San Pedro se la bendiga. Eso también lo sabías o no. La temporada es el Unispelvaje, porque el Calpe tiene más opciones de estar. Eso es. Otra vez, Clayson. Eres un libro abierto, ¿eh? ¿Por qué? Ah, por los... Eso es la edad. No se te olvide. El refranero. La edad y los chacarrillos, es verdad. Y muchos años con Paco Cardona. Eso también. Eso nada para dirte yo. Eres un cardoneta. Si Cardona hiciera un libro de refranes que ha utilizado en esta vida en la radio... Pasos. Sí. Qué pena. Qué pena, porque era un ataque importantísimo. Sense que s'hagia vist clar, s'ha donat a entendre... O sea, per com estava manejant-se. Crec que és Joan Hernández, crec, no estic massa segur. Per com s'ha manejat. Encara que estaven tapant los jugadores de Calpe, crec que no es poden registrar estos pasos. Perquè es veia prou clar que havien sigut clars, vull dir. No sé. Pareix que ha sigut per arrastrar el peu de pivot. Ara és important esta defensa. Empat 53. 53. Més tensió impossible. 5 minuts per a determinar si l'Units pel bàsquet que en dia pot mantindre opcions d'estar ahí o no. Falta en atac. Possessió per als blancs. Uf. Chusteta, eh. Ya, y yo pensaba que eran defensa en la cadera. Sí, en el Marulia le ha tocat un poquete. Bueno, pues... Y tot per decidir. Cuatre minuts i nou segons. Y técnica, eh. Amplitat técnica. ¿A quién, eh? Al calpe. Al banquillo, parece. Al banquillo, ¿no? Parece al banquillo. Y esta puede ser jugada, no diré decisiva, pero importante. Punto de inflexión del partido. Estamos en empate, ¿no? Desde el primer cual que no teníamos cap ventaja. Eh, nos ponemos por delante en el marcador. 53-54. Hay partido. Posesión para Gandía. Pide calma a Javi Merencio. Cabeza también. La canasta de Hernández, que nos coloca a un puntito por encima del calpe. Un puntito por encima del calpe. Y hace amor que no está en perdagante. Pues desde la mitad del segundo cuarto. Y hemos de recordar que, parlo de memoria, porque no me lo he apuntado, pero hemos anat incluso... No sé si hemos arribado a 14 baix. Sí. En zona que sí, ¿no? 14 baix. 48-24. 48-34, si no recordo mal. Pueda Gandía. Javi Merencio. Vamos allá. Remontando y anotando. Remontando la línea. Anotando. Canasta en bandeja de Javi Merencio. Y nos ponemos tres puntitos arriba. Si os apuntáis ahora a la fiesta, llegáis en el mejor momento. Porque Gandía se ha colocado tres puntos de ventaja en este partido determinante. En calpe que os ofrecemos en directo con Mar Blau. En Telesafor. Gracias a las imágenes que nos ofrece el conjunto calpino. Que atacaba con una buena defensa para recuperar Gandía. Tres puntos arriba. Podemos aumentar la renta en el tramo final del partido. Y la aumentamos. Ahí está Vera. Sí, sí, sí. Anotó Vera. Y lo paren. La canasta que obliga al tiempo muerto del Calpe. Que ve como Gandía se ha puesto por delante en el marcador. Y ha sacado lo mejor de su juego en el tramo decisivo del partido. Pau, Pau, perdona. Calpe, para mateixa, no estaba en el partido. Muy bien la defensa de Camis en la última jugada del Gandía. I en aquests moments Calpe no es pot permetre que Vera reba soles en una transició ofensiva baix de sistema. Perdona, i l'anterior de Jóvica ha entrat a soles, pràcticament. És el que parlàvem també del ritme. El Calpe va baixar molt les prestacions físiques, tenint en compte el que porta darrere. I nosaltres, a la manera de ser que estem en el millor moment de la temporada, quan millor estem físicament, quan han estat entrenats tots junts. És a dir, que ara és el moment de la veritat, no? I això dos parcials, el de 11 a 16, el 3 al quart i el de 6 a 16, el que portem de l'últim quart, estan donant l'hora que la segona part ha sigut un canvi completament total de nivell a la pista. 34 punts en la segona meitat, pel que portem de segona meitat, quan encara queden 3 minuts, 34 punts de l'unit pel bàsquet candidat per els 24 de la primera meitat, en els 20 minuts. 10 punts més en aquesta segona meitat, també és de veres que ja ens té prova acostumats l'unit pel bàsquet, que les segones meitats siguin molt més anotadores que les primeres, este 2021, vull dir, però això també vol dir que és una forma molt positiva d'afrontar el que ens ve per davant. Primer acabem el de 8, evidentment. Ara mateix estem ja salvant el bàsquet a veres en cas d'empat. Efectivament, això és una altra. Ja estàs pensant en els punts. És que hauríem de guanyar el mínim de 5. En quant estava el bàsquet, en 5? Així vam guanyar-hi de 4, en 5 punts. I bueno, si guanyarem de 4 anirem al general, de moment el general és desventat. Tiene todo controlado el tío. En contra nostre, ara mateix, ara t'ho miraré perquè ho tinc per i dret, estem en més 11 en el general, és a dir, parlant, més 11 el cal, menos 3. Ojo a ese triple, anotó el calpe en el lanzamiento de triple, para colocar a su equipo de nuevo en el partido. Ja lo estava, evidentemente, pero más cerquita. Dos puntitos de ventaja para el Ángels Visión, que ataca para buscar aumentar esa renta. 56-58, Vera, 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 nota, Vera, nota, Vera. Otra canasta similar a la anterior. Iker está desesperada. Y ha ido a salir en el momento, lo mejor de Vera, en el momento primordial del partido. Recordem que Vera no va a estar en el último quart del partido contra Lúcia. Y lo acusamos mucho. Y el equipo va a notar, evidentemente. Dos treinta y nueve para acabar el encuentro. No es cert. Que alemana temps, Víctor Rubio, creo. No entró esa penetración, rebotó Javi Merencio. Ahora el cancela. Estamos en el mejor momento del partido. Dos minutos veintisiete para que acabe. La tiene Joan Hernández, indicando jugada a sus compañeros. Ese es Dani Muñoz, buscando la posición de Vera. No lo encuentra, no lo encuentra. Ya lo encontró en el post debajo. Dos contra uno, lo sacan fuera. Muy bien circulado el lanzamiento de Clayhan. Que no entra, rebote, que palmeo Vera. Está muy bien ataca. Pero que finalmente recupera a Calpe para tratar de seguir acercándose en el marcador. Dos minutos. El amago de triple, la canasta que no entra, el rebote para Vera. Lo tenemos enfiladito, aunque aún queda mucho. Efectivamente, como decía Marc, que encaramos los dos últimos minutos del partido con una ventaja de cuatro puntos. Hay que aguantar hasta el final. Hay que anotar este ataque. Sería fundamental anotar e irnos a los seis. Son siete puntos de ventaja. Y luego defender a muerte. Podríamos cerrar el partido. El lanzamiento exterior de Joby. No entra, no hay rebote. Era un dos contra uno en el rebote. No pudo ni siquiera luchar por el Vera. Un otro. Y les volvemos a dar opción de acercarse en el marcador. Minuto y medio. Efectivamente, compañeros. Ataca el Calpe. Falta. Falta personal. Frenando ese ataque. La falta personal. Para evitar que anotara el Calpe. ¿Ya hay tiempo muerto? ¿O qué hay? Se han ido rápidamente. Se han ido corriendo, efectivamente. Se han ido corriendo, supongo que a la llamada de su técnico. Mientras se prepara para los lanzamientos desde la línea de tire libre. El Calpe es muy libre, ¿no? ¿Santi? Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Aquí Proust. No fallarán, ¿no? No, yo diría. ¿Diso, diso? No lo sé. Es que no sé qué decir. Me ponéis una responsabilidad. Tú me ponéis una responsabilidad. Cuando volví después de aquel confinamiento express, cuando volví, no, es que si hoy perdemos y vaya el equipo, pierde. Es que me está cayendo ahí una cosa de cenizo que no sé, Pau, no sé si hablar, no hablar, si decir, si no decir. No, no, no se ajusta a la realidad. No se ajusta. Yo no soy culpable. ¿Qué ha pasado? No me jodas. No. Ha pisado a Alan. Ha pisado a Alan en el peor momento. Vaya manera de perder la posesión. Es que aún no sé qué hace votando hacia la derecha. Ya. 58-60. Bueno, esa jugada puede ser decisiva en el partido. Porque estábamos para atacar y aumentar la renta y ahora están ellos para atacar y empatar el partido. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver. Se soluciona con una buena defensa, ¿no, César? Defendemos bien y otra cosa mariposa. Venga, vamos a ver. 1-10. Vamos a ver si somos capaces porque esta canasta puede poner el partido otra vez súper apretado. Lanzamiento triple, rebote que cerrarlo. Oh, se les fue. Menos mal. Menos mal. Porque el error queda en nada. Estamos como estábamos. Ojo. Con unos segundos. 10 segundos menos. Eso es. Con unos segunditos de más. Al final no se ha salido bien la película. Ojo que presionan en cancha contraria. Bueno. 3 contra 3. Que sí o no. Salimos bien, salimos bien, salimos bien. Ahí está Joby. Salimos bien de esa presión. El balón para Clayhan. Está el Gandián tratando de agotar esa posesión. Pero hay que anotar. Hay que agotar, pero hay que anotar. Esperemos que no lleguemos a un tiro excesivamente precipitado. La tiene John Hernández. El pase para Dani Muñoz. Amaga el tiro. Va a buscar una penetración ahí como la anterior en la canasta en el reverso. Se levanta a tabla. No entro. Rebotea. Muy bien Joby. Pero se ha acabado la posesión. Se había acabado la posesión. ¿Qué protesta Clayhan? Que si ha tocado a Aro no. Espera, que van a debatir. Claro. Si ha tocado a Aro, la posesión empezaba de nuevo. Claro. Tendríamos que tener balón. 14 segundos. 14. Sí, sí, sí. Pero ya saben que cuando batís siempre se encuentra del Unispel Vázquez. Bueno, pero... Bueno. Pues no sé, se van a hablar con la mesa. Si digo lo contrario, a lo mejor me tachan de cenizo y yo ya esa fama la quiere otro. Y al final vamos a tener que estar aquí contando lo que no vemos porque somos todos amigos. Los cenizo, brother. Parece que... No, pero... ¿Es cierto o no es cierto que hasta ahora cuando se han reunido siempre ha sido a favor del Calpe? Esa es la percepción que tiene la audiencia no es nuestra. Nosotros saben que no son cedidos. Esa es la percepción que tiene mucha audiencia. Mucha audiencia. Va a ser balón nuestro porque... 14 se golpean a nosotros. Sí, porque se llevan todos ahí y quedan 37 de partido. Oye, muy bien. Muy bien. Los árbitros. Muy bien los árbitros. Quedan 37. No apreciamos bien si ha tocado ahora. Tú que eres joven, Pau. ¿Qué queda? 37-3. 37-3, 14 segundos para nosotros. ¿Cómo lo veis? 58-60. Compañeros. Bueno, bueno, mi llor imposible, ¿no? Conforme está bien. Mi llor imposible no. Sería posible. Si la ventaja fuera la verdad. Conforme es igual. Pocas faltas en este cuarto. No, no, no n'hi ha bono. Ningú de los dos. Una falta al cap y dos al tres. Sí, uno o dos. Sembla que pasa un marcador. No os veo más a ver, pero sembla que pasa uno o dos. Y cuando queden 37 segundos. Valor interior para que facen falta también, ¿no? Y esforzar. Y a una mala que estanque, pues buscar el tío de 3 de ala. Bueno, pues qué alegría, ¿no? Qué alegría que Bozo llegara al final de este partido pudiendo sonreír con Vitalden. Este marcador, este marcador niquelao, ¿no? Estáis todos sonriendo. Yo os veo que estáis en casa con la sonrisa puesta, con el jijí, jajá. Qué alegría. Pero ojo, que son dos puntitos, ¿eh? Que no hay que, va otra punta tela, cazar, vender la piel del oso antes de cazarla. Por cierto, ¿cuál era mi pronóstico? Míralo. Sí, sí. Te hay que venderle esos productos. Se está levantando, ¿eh? Se está subiendo, se está creciendo, Pau. ¿Os acordáis del primer partido de Pau retornitiendo, no? El discípulo de Yasin y Vinci. Que nos cobraba mucho. Míralo ahora. Creciéndose. Y aquí tenemos que aguantar al niño. Pero bueno, sus motivos tiene para ir crecido. Porque es un tío que donde pone el ojo pone la bala. No han cambiado a ninguno. Estamos con Hernández, estamos con Dani, con Vera, con Joby y con Cleijan. Es el quinteto que pone Liza. Víctor Rubio para ver si podemos poner la puntilla a este partido. Porque anotar sería, vamos, tremendo. Va a sacar de fondo. Es Joan Hernández buscando a alguien. Conecta con Dani Muñoz. Dani Muñoz con Cleijan. Cleijan con Hernández. Corre el cronómetro. En un segundo. 30 segundos de partido. Siete, seis de posesión. El balón para Hernández. Hernández, Hernández. Ahora es Dani que se levanta. Dentro. Anotó, sí, anotó. Dani Muñoz. Nos ponemos con cuatro. Ahora pueden hacer faltas. Ahora pueden hacer faltas. En defensa faltas. Podemos hacer faltas. Tiempo muerto que pide Víctor Rubio rápido a la mesa. Ataca, pide cabeza. Ataca el calpe. Está defendiendo ahí. Sí, sí, sí. Está bien. Falta personal. Y tenéis una mes. Ojito que podemos apurar una nueva falta. Efectivamente. Ahora estarán en tres. Efectivamente. Podemos apurar con una falta más. Sensei. Este final de infarto que os ofrecemos en directo. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Ayer nos levantamos por la mañana. No sabíamos si había partido. Hoy estamos aquí disfrutando con este partido. Es una cosa fantástica. Tremenda. Es lo mejor, junto con vacunarse, que me ha ocurrido esta semana. Anemo al tema. Podemos hacer en cara una falta, ¿eh? Podemos hacer una faltita. Apunta César Bañuls. Y la hace. ¿Quién? No, no la has pitado. Sí, pero la piten de ti. Pero el problema es que ha sido de ti. Porque nosotros sí que oímos lo que pasa en la... Tenemos ahí un trujito. Que sí que oímos lo que está pasando. Y yo he oído un silbato. Y así lo he dicho. Efectivamente. Mal feta. La falta, ¿no? No debería haber sido de ti. Porque no está en el bonus. Efectivamente. Pues quedará unos 20 segundos, más o menos. Estamos ahí. Santi, ataca. Vamos a ver ese lanzamiento que anota el Calpe. Y Thelmort. Dejaros ya con eso. Anotó el primero. Se colocan a tres puntos. Pero si anota este, quiero deciros que tenemos posesión. Así que no hay problema. Anotó y efectivamente tenemos posesión para afrontar. Y hace bueno el tiempo muerto que había pedido Pico Rubio. Los jugadores que se reúnen con sus técnicos. Jugadores con sus técnicos. Con dos puntos de ventaja para el Calpe, para el Gandía. Y Mar Blau ofreciendo en directo este encuentro desde Calpe. Que tiene un final de infarto. Y que estamos orgullosos de que... Tres segundos. Y tenemos... Y posesión. Cuando dices que quedan 20 y quedan tres, es una maravilla. Es una te alegra como si no hubiese un mañana. Y también tenemos la... También tenemos la... L'avantage que ellos, encara que hacen falta, voy a decir, realmente... Claro. Claro, la posesión es mantén. Hemos de conservar la posesión. Traurem de campo ofensivo, por tanto... Qué alegría, qué gozo. Ahora, el partido prácticamente está guanyado. Uy, uy, uy. Pero yo aniría a churarme la de tres. Ahora, a no ser que la pergúrate... Perdona, es importantísimo. Hemos ganado una parte del partido, pero... Es importantísimo, primera. Guañan de cuatro, igual es el básquet, a verás. Te vas al general. Ahora, a la matriz, hacemos mes once y menos tres. Mes once y se quedan en mes sed. Nosotros nos quedan en mes sub. Mes es partís que vinguen. Como mínimo, han de guanyar de cuatro. Eso, porque es un... Bueno... El CAP encarazaría un partido de perda a puntemos nosotros. Sin precipitaciones... Ah, de clavar si se ganaste. Ya, pero sin obcecarnos, porque lo más importante es ganar. Pero si ya ganamos... Yo te convenzco que de cuatro me serviría. No pensé que tenía que forzar de tres. ¿No? No, no, no. Pensé que el básquet general no andemos a estar perdiendo de tres. El matemático del grupo Radio Gandía, en directo. Quedan tres segundos. Gandía gana de dos, pero queremos más. Queremos el básquet, a verás. Las sacamos en cancha contraria. No hay que perder y hay que anotar el corte para recibir. Jovi Merencio se levanta de tres, de tres, de tres. No anotó el rebote para el Calpe. Le envió largo arriba. Ganó Gandía. Pero espera, que siempre ha que visto de una falta. No sé si... Vamos a ver qué ha pedido Gandía. Hemos perdido la comunicación. Vamos a ver cómo acaba esto. En principio, el partido ha terminado, pero vamos a quedarnos con que el partido ha terminado. Hemos perdido la comunicación justo en el momento guay. Pedía Víctor Rubio una falta antideportiva, que no va a ser... Falta normal, falta en el tir. A la peda de Manat, en el tir de Joby. La falta en el tiro de Joby. Y vamos a ver qué ocurre en ese final del partido. Estamos ahí pendientes y podemos confirmar si ha finalizado o no, porque acaba de saltar incluso la información en la web de la Federación. Vaya tela marinera. Lo que nos faltaba para el final de este partido... Bueno, lo que queda claros antes es que el partido se ha agüeñado. Hemos ganado y es fundamental. Lo único que quedaba era confirmar si la ventaja era de dos o era incluso superior. Pues qué bien, final del partido, con victoria del conjunto gandiense, Pau, ¿no podía acabar mejor esta retromisión tan especial? Bueno, mejor hubiera sido con un triple en la última jugada y ganar el Averas, pero sí, contento por la victoria. Acaba el partido, final del partido, 60-62. Yo insistís que en saber haber algún el tir de dos, por tanto, bueno, es una llástima... Porque es que, claro, eso la implicación es muy gran, ¿no? El no guanyar el basket a veras ahora implica que has de guanyar un partido, dos partits más que el KAL. Al KAL li queden tres partits, nosotros dos, hemos de guanyar dos sí o sí. O sea, ya no tienes cap matalaz de anant a Cartagena si no tienes el basket a veras davant del KAL. Bueno, pues acabó el partido. En KALP acabó el partido con una victoria más del conjunto gandiense. Victoria que le permite... Y temo de mérito, Santi, lo que ha conseguido Víctor Rubio, de este equipo, de quina manera ha fet remuntar la estadística del partido de guanyar. No sé quién lo iba a decir. Parecía que estábamos muertos. Sí, sí, el equipo estábamos muertos y eso... Cinco de seis. Es un gran mérito. Estén hablando de que no guanyes el basket a veras. Bueno, pero es que le acaben de guanyar el KAL en su casa, que ningú donaba res para nosotros. Cinco de seis, la victoria de Gandia y vamos a ir acabando. Comentar ràpidament, 18 punts d'Alejandro Vera y set rebots. Evidentment, hoy el jugador de máxima valoración de l'Unix pel Básquet también. ¿Qué tienes que decir tú, de la presidenta? El equipo de Gandia es Joan Hernández, amb 16 punts de l'equip Gandia, volía decir. Joan Hernández, amb 16 punts y set rebots, también, del base de l'Unix pel Básquet. Victoria, importantísima, para seguir somiant en este miracle que está produint per part de l'Unix pel Básquet Gandia. César, Pau, Santi. Un placer. Con siempre, un placer estar con nosotros. Espera que tornemos, vamos a ver cuando. El próximo partido de l'Unix pel Básquet de Tijous, front a l'Ontinyent, y el segundo, el diumenge, front al Cartagena, a ver qué podemos hacer por ahí. Gracias a todos. Adiós. Fins a la próxima. Sed felices. Estem vius. Espacio patrocinado por Marblau. Expertos inmobiliarios desde 1983.